Nada más. Yo esto no lo conocía. El agua que siento, dijo para allá. 26 de enero del año 2024. Yo le pregunté, le dije a Jorge, le dije, el acuto viejo está conectado al nuevo. Nos dijo, no, el viejo le está suspendido, el viejo está trabajando solo el nuevo. Y hoy, hoy me estoy dando cuenta que el que está trabajando es el viejo. El nuevo no está trabajando el viejo. Don Otain, disculpen, usted acaba de decir que hoy se acaba de dar cuenta que está funcionando el viejito y no el nuevo. ¿Por qué no dice eso? No, pues, porque estoy hoy me doy cuenta de que no está bajando agua en las válvulas que corrigen el agua del acuto nuevo. ¿En esta no está bajando? Pues, mire, esto es una válvula de desagüe. Esto es de lavado. Esto no es válvula de presión ni nada de esto, sino es una válvula de desagüe. Válvula de desagüe para lavar la tubería. Esto es una purga, se le llama purga. Se le llama purga. Hay otra purga, ya no le bajaban ni gotas de agua. Estamos empezando esta visita al acueducto nuevo. Ahí ustedes pueden observar que hay veedores concejales 2024-2027, el señor alcalde. Este es la primera reacción. Por acá también el señor concejal Gustavo nos dice que la señora ingeniera, de que la señora ingeniera... De parte de la empresa Anvilá. De parte de la empresa Anvilá. Ahí se mira en la gorrita. A medida que avanza el video, pues, ustedes van a poder contextualizar mejor. Aquí representantes de la entidad territorial, alcaldía, jefe de planeación, al almacenista. Señores concejales. Bueno, empezamos ya la transmisión porque, pues, aquí había una válvula y querían mirar. Y desde aquí empezamos precisamente por eso. Vamos a seguir nosotros mostrándole. Aquí, pues, hacemos esto porque simplemente pasarla un cerchito. El propósito es que ustedes conozcan el nuevo acueducto y cómo funciona. Ahí pasan concejales, pasan veedores, pasan oporapenses. Aquí han venido a observar cómo es que está el acueducto nuevo, el acueducto nuevo. Ahora vamos a mirar bien para que la gente pueda enterarse de modo objetivo. Qué es lo que pasa realmente con el acueducto nuevo. Estamos entrando ya a la quebrada Oporapa. Este es un cerquito a la quebrada Oporapa. Y me parece bien que existe este cerquito porque, pues, se para del ganado, ¿no? Al menos por esta área. Esta es la quebrada Oporapa. Para los que no conocen. Aquí, pues... Aquí, pues, tú hagas que ya pisar, ya pisar en la quebrada Oporapa. Aquí el señor concejal. Deiner, buenos días. Me va a grabar, entonces... Bueno, acá lo grabo. Aquí ya le tocó meterse. Bueno. Maneje, maneje. Maneje bien la cámara. La quebrada Oporapa. Quebrada Oporapa. Visitando el acueducto. El nuevo acueducto. Muchas gracias, señor concejal. Deiner. Bueno, nosotros. Vamos a tirar agüita porque... Ahí el puentecito... Ya te estamos tirando agüita. Cruzando la quebrada Oporapa. Esta es una experiencia bonita porque es como... Eh... Senterismo, ¿no? Seguimos caminando por la quebrada Oporapa. La estamos cruzando porque la quebradita está así en... Aquí va el señor Luis... Aquí va el señor Luis... Esterling... Luis Escarpeta Esterling... Aquí adelante va el señor concejal Deiner Ule... De la inspección San Roque... También va... Una ingeniera... En este momento, pues... No tengo datos completos... Luego ustedes... Van a poder más adelante mirar... De qué se trata... Sí... Las platas... Los propietarios... Sí... Vamos hacia la zona de la bocatoma... Estamos avanzando hacia el acueducto nuevo... Que en promedio... Ya estamos avanzando hacia el acueducto nuevo... Que en promedio dista un kilómetro... Desde la carretera... En promedio un kilómetro... Mientras... Avanzamos... Pues... Me nace una idea... Qué bonito sería... Que se pueda organizar un senderismo por esta área... A propósito del cambio climático... El calentamiento global... Y que sirva para celebrar el día del agua, ¿no? Crear conciencia del agua... Y qué mejor que hacerlo... Desde un área donde... Oficialmente... Se alimenta... A... La civilización oporapense... Zona... Urbana... Esta es la quebradita... Oporapa... Les recuerdo a todos nuestros preciosos seguidores... Que... Hoy... 26 de enero del año 2024... Avanzan... Hacia la bocatoma... Hacia... Desde el nuevo acueducto... El señor alcalde... Marco Molina... Algunos señores concejales... La gran mayoría... Veedores... Ciudadanos... Pero a veces que también... De alguna manera u otra... Están relacionados con... El tema... Y... Ahora nos estamos acercando... A un área del acueducto... Ahora... Más tarde... Pues... Ustedes... Podrán saber... Cuál es el área... A la que estamos llegando... Hemos llegado... Hemos llegado... Al desarenador... Vamos por acá... A escuchar... A los señores... Veedores... Vamos a pasar por aquí... Aquí... Hasta aquí va agua... Pero aquí don Fabio... Es... Vendedor de... De este acueducto... Hace bastante tiempo... Cuéntenos don Fabio... Que ustedes pueden decirle... A la comunidad... Que nos puede ver... La impresión... La impresión... Es que encontramos... En este tanque... Perdón... Eh... Este... Este vacío... Por lo menos... Una cimentación... De esta manera... Un bastante... Entonces pues... Eso es lo que encontramos... Ahora... Hay un vacío... Bastante amplio... Tengo la mano... Bastante... Entonces pues... Y encima que está pasando... Justo encima que está pasando... Se está llegando el agua... Con medio corriente... Y está... Pasando directamente... A la... A la quebrada... Está llegando el agua... Eh... Acabaron de cerrar... Unas válvulas... Para desairar... Y verificar si... Y esa... Esa válvula... Esa válvula... Esa válvula... Es que se están robando las válvulas... Este... Este... Este volante... Es ya de esa salida... Y las personas están robando los volantes... Bueno... Pero hay que tener cultura ciudadana... Estos... Al robarse... Un aparatico de esos... Pues lo que hacen es un daño... Exacto... Pero se deja la evidencia... Que... En... En esta área... En este funcionamiento... Ya hay una... Desde mi punto de vista... Un hallazgo... Si o no... No hace una estructura de esa manera... Pues no sabría decirle... Realmente... Pero pues de todas formas... El sistema está funcional... Cristo... Ahí ustedes pueden observar... El agua correr... Y baja por este tubo que estamos observando... Esta agua que... De este tanque... Pero esto es como desagüe... Desagüe... Que esta es la... Es por donde... Baja la línea de adducción... Si... Hablemos en términos como más sencillitos... Para la gente... Por aquí es con... El tubo... Digámoslo así... El tubo que baja... Donde empieza a... A bajar el agua... Hacia la planta de tratamiento... Exacto... ¿Cuánto se supone que debe ir por este tubo? Pues este tubo es de 6 pulgadas... Por aquí se supone que debe ya... Empezar a... A bajarle a operar... Para los 15 litros... Por segundo... No... Aquí tiene que bajar más... Mucho más... En promedio... Por la dirección del tubo... Pero esas... Esas cosas técnicas... No... No las tengo presentes... Bueno... Pues en todo caso... Estamos... Aquí acompañando a la veeduría... Y a... Todo un personal... Que viene también de la alcaldía... Para verificar... Cómo es el funcionamiento del acueducto... Y se hizo un hallazgo ahí... De esta... De esta área... Que es justo por donde baja... El agua... Para... Eh... Justo por donde baja el agua... Esa... Esta agua que... Está por acá... Pues no es para el acueducto... Es... Es desagüe, ¿no? Entonces tiene ahí... Un vacío... Enorme... ¿Será que... ¿Será que ese vacío... Tendrá... Tendrá... Un propósito? Porque... Pues no me imagino... Que los estudiosos... Los ingenieros... Lo hayan dejado... Por querer... Lo que ha sido... Es fundido en concreto... ¿Sí? Cierto... Concreto reforzado... Ahora es funcional... No sabríamos en un futuro... El desgaste que pueda tener... Bueno... Ahí está el primer dato... Que se puede recoger... De esta área... 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 Estamos dejando la parte del desarenador... Y vamos a avanzar aquí... Con el señor veedor... Hacia... El área de la boca... Toma... Que en promedio... Está más o menos... A cuánto... Señor veedor... Estamos hablando con... Don Fabio... Preséntese... Que la gente dirá... ¿De quién hablamos? Fabio Chavarro... Que es veedor... Desde hace... ¿Cuánto? Desde los inicios... Desde... Hace ocho años ya... También hay otros veedores... Que están ahí... Justo en el área... Reymar Torres... Don Fabio Salas... Hoy... Vinimos los tres... Y estamos por acá... Precisamente... Verificando... Porque... Los dos días anteriores... No... Aplicó agua... Para la zona urbana... Y... Pues se suponía... Que el acueducto... Presuntamente... Se ha recibido... No lo sabemos... Con certeza... Sí... Y... Eso significa... Que el acueducto... Debería funcionar... Digámoslo... De una manera... Muy figurada... En piloto automático... Pero mira... Que no... Falló agua... Los dos días anteriores... Entonces... Por eso... Estamos por acá... Acompañándose... Estamos realizando... Pues una inspección general... De todo... Para saber... Qué es lo que pasa... Qué fue lo que se recibió... Quién recibió... Cuáles fueron las condiciones... Y... Y... Qué podemos evidenciar nosotros... Porque no... Tenemos el conocimiento... De... De que el acueducto... Ya estaba entregado... Bueno... Muchísimas gracias... Seguimos para la boca... Tomás... No hay más... Vamos... Ahí sí... Miramos al señor... Beador Deymar... José... No... José... Muy bien... El señor presidente... La corporación... 2024... 2027... Pero para la vigencia... 2024... Que está también por acá... Más adelante... Pues... Nos da unos aportes... Señor presidente... Sigamos para la boca... Tomás... Y por... Ahorita acá arriba... No... No podemos hacer... Todo lo... Hacer una más... Esta es la quebrada... O por Apayás... Nos falta muy poco... Para llegar al área... La boca... Tomás... Rocas... Si se encuentran por esta área... Por montones... Ahora estamos aquí... Antes de llegar al acueducto... ¿Qué pasa por aquí? Baje un poquito más... Don Fabio... Yo le doy un zoom... Aquí desde... Desde esta área... Ahí estamos mirando... El tubo... Cuéntenos... Pues en este caso... Estamos mirando... Tubería expuesta... Que... Una roca puede... 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 Puede bajar... Y... Pues por la presión... Reventar el tubo... Aunque es de alta presión... Pero... Pero de todas formas... No debería estar de esa manera... Esta es de alta presión... Si... Toda la tubería es de alta... O sea... Técnicamente hablando... Debería estar encobrada... Desde mi punto de vista... Si... Por acá... Por acá... El señor Bedor... Don José... También nos habla... Que... Está la... La tubería expuesta... Vamos a mirar... Estamos muy cerca... De la boca... Tomás... Aclaro... Ahí observa... Fue rumbo... Incluso que se vino... Y... Supuestamente... El consorcio... Le dijo a la administración... Que ellos... Tenían que hacerse... Responsables de esto... Y tenían que hacerle... La reparación a esto... A cual administración... Tendría que hacerse responsable... A la administración... Del ingeniero Juan Carlos... O sea... Que eso... Supuestamente... Lo hizo Juan Carlos... Lo hizo Juan Carlos... Y mira... Porque este rumbo... Esto es lo que recibió... Eh... Eso fue cuando recibió... Entonces... Esto se derrumbó... Y a ellos... Les tocó hacer... Esa reparación... Y hacerle... El mantenimiento de eso... El gobierno... Amor por Oporapa... Ajá... El gobierno... Señor Beor... Entonces... Lo que estamos observando... En pantalla... Era el encofrado... Aquí miramos... Cemento... El encofrado... O sea... Cuando... Entregó el consorcio... Le entregó... Quería hacerle entrega... Al municipio... Entonces... Fue cuando se derrumbó... Y por eso... Esa parte que se miró en cemento... Eso era lo que estaba sosteniendo eso... Y entonces... Los contratistas le dijeron a la alcaldía... No... Ya eso... Ustedes tienen que... Hacerle... Hacerle... Hacerle el arreglo... Supuestamente... Porque eso ya es cuestión de ustedes... Pero usted fue testigo... O le contaron... No... El alcalde en una reunión... Nos lo dijo... Muy clarito... Que nosotros le averiguamos... Entonces... Ya él nos comentó... Esa falla que había... Y pues en esa falla... No aplicó agua por Oporapa... No bajó... Pues... Lo que pasa es que este acueducto... Duró... Prácticamente... Casi toda la administración... Del amor por Oporapa... Que no estuvo en mantenimiento... O sea... Esto no tenía en mantenimiento... Esto estaba prácticamente... Casi abandonado... Bueno... Pues ahí está la apreciación... Que da el señor veedor... Don José Deymar... Que también ha sido veedor... Desde casi los inicios... De la obra del acueducto... Vamos a seguir pasando... Hacia la bocatoma... Donde podemos brindarles... Más datos... Aquí hemos subido... La quebrada... También era allá abajo... Y aquí estamos subiendo una peñita... Y se percibe el encofrado... Entonces... Técnicamente hablando... Don José Deymar... Señor veedor Fabio... La tubería no debería estar expuesta... Debería estar con un recubrimiento... Entonces la otra parte... Se debería hacer eso... Porque aquí sí se mira el encofrado... Ustedes lo pueden dar... Ustedes lo pueden mirar... Vamos a seguir avanzando... Hacia la bocatoma... Aquí hemos subido este... Esta peñita... Y ahora vamos a seguir... Un caminito... Hacia la bocatoma... Aquí avanzando en el camino... Pues nos encontramos el tubo... Pero aquí ya no está encofrado... Señor veedor... Mira aquí ya no está encofrado... Imagina a alguien que suba por acá... Que le dé por darle con una... Con una barra... Aquí ya no está encofrado... Aquí ya no está encofrado el tubo... Aquí ya vuelve a pasar la tubería... Pero aquí sí está encofrada... Dice el señor veedor... Don José Deymar... Estamos encontrando que en partes sí... En partes no... Para que ustedes puedan darse en cuenta... Bueno aquí está encofrado... Que avancen por abajo... Dice el otro señor veedor... Aquí le avance el señor alcalde... El señor alcalde está observando también como está el área... Ahí va el señor alcalde... Aquí miramos que el tubo... Sigue de esta manera... Pero ya ustedes más temprano pudieron darse en cuenta que... Hay partes encofradas... Y partes no... Y pues lo peligroso es que... Ahí por esa agua... Perdón... Por ese tubo... Pues alguien pueda... Picarlo... Por ejemplo antes... Pues eso crearía una gran afectación... Para la zona urbana... Porque es el... Es por donde baja agua a alta presión... Bueno... Estamos pasando por... Por piedritas que están... Ahí semipuestas... Ya casi... Listos para llegar... Próximos a llegar... A la zona del acueducto... La Boca Toma... Aquí en pantalla... Pues ustedes pueden mirar al señor alcalde... Que también está... En el área... Verificando... Ahí señores concejales... Por ahí también nos vamos a concejar a Abelardo Valenzuela... De la inspección... Perdón... La vereda El Carmen... Inspección de San Roque... Más adelante... Va el señor concejal Ángelo Muñoz... Ya muy cerca... A la Boca Toma... La Quebrada... O Porapa... Cuéntenos a las personas que les gusta el senderismo... Reaccionen a las personas que les gusta el senderismo... ¿Qué les parece si por esta área... Tuviera en cualquier momento... Un desarrollo turístico en senderismo... Para valorar... El tema del agua... Las nuevas generaciones... Bueno... Ya estamos llegando... A la zona que... Según muy seguramente muchos no conocían... Este es el acueducto... El nuevo acueducto del pesebre del Huila... El que... Este es el famoso elefante blanco... Que superó... Aquí ya lo estoy diciendo de memoria... Creo que ya tiene también... Una década... El nuevo acueducto del pesebre del Huila... La parte... Eh... Frontal... Vamos a meternos al agua... Aquí vamos a meternos al agua... Por aquí más adelante va... El señor... José Deimar B2... Bueno... Aquí estamos... Este es el nuevo acueducto... De la zona urbana del pesebre del Huila... Vamos a hacer más hacia adelante... Ya hemos subido... Un poquito... Aquí la parte... La parte... De atrás del acueducto... Por ahí ya observamos... Llegar... A la señora consajal Rosemary Mendieta... Allá la miramos... A su señor esposo... A ciudadanos aporapenses... Vamos a continuar a mirar... Aquí la parte alta... Así está... Oporapa Digital... Vino... A esta área... En la época... De... El alcalde... Unidos por Oporapa 2016-2019... Pablo Joan Trujillo... Ustedes... En arroba Oporapa Digital... Pueden mirar... El estado... En estado... La entrevista que se le hiciera en ese momento... Días antes... De... Que presuntamente se entregara... Lastimosamente... Las cosas no fueron así... Mira... Ahora sí podemos tener una... Perspectiva... De lo que es... La bocatoma... Este es el agua... De la quebradita Oporapa... Aquí está la bocatoma... Aquí está la bocatoma... Señor veedor... Señor Christopher... Cuéntenos... Señor veedor... Mire... La impresión de uno de los problemas grandes que tenemos... Es que la bocatoma está en un sector... Toma... Haga la toma... En un sector ganadero... No está dando la luz de frente... Vamos a ver si... Bueno... Ahí miramos... La loma... Sector ganadero... Eh... Christopher... Mire... Esta es la captación de agua... Mire... Aquí es donde vienen... Esta es la bocatoma... Catación de agua... Aquí tenemos... Estiércol de vaca... Claro... Eso es bastante... Un hallazgo bastante... Crítico... Este problema lo vamos a tener... Constante... Eh... Pues... Opciones... Hacer respetar la zona de Ronda... O comprar terrenos... No hay más... Cuando hablamos de zona de Ronda... Explíquela a la gente... De la de... A la gente que toma agua del acueducto de la zona urbana... En términos más sencillos... ¿Cuál es la zona de Ronda? Estamos hablando de metros... Kilómetros... Estamos hablando... Eh... La ley que alrededor de 30 metros... Desde la quebrada... 30 metros de... ¿Y existen o no existen? Pues... No nos evidenciamos... No se evidencia... Y aquí es donde las vacas vienen... Vamos a preguntarle al señor alcalde... Que está aquí en el área... Señor alcalde... El veedor... El veedor da un hallazgo... Que mierda de vaca... Digámoslo popularmente... Eh... Los veedores decían más temprano... Que... Seguramente la solución pudiera ser... Comprar sierras para evitar esto... Con la asociado por Apense... ¿Qué sugiere usted que... ¿Cuál es su apreciación... Apenas llegando al área? Bueno... Digamos aquí lo que una evidencia... Es obviamente la contaminación... Aquí no hay un aislamiento... En el terreno... No hay un aislamiento en el terreno... Donde la norma dice... Que tienen que ser 30 metros... De la quebrada... Hacia los lados... Aquí evidenciamos... Es por el contrario... Ustedes pueden evidenciar... Que aquí el ganado entra... Eh... Contaminando por ejemplo... El agua que... Que consumimos en la parte urbana... Y donde también hay evidencia... Donde aquí los veedores saben... Que aquí no debía ir... Eh... El desarenador... La bocatoma... Que aquí no debía ir la bocatoma... Que tenía que ser un poco más arriba... Entonces... Eh... Cuando en su debido momento se habló... Digamos para que... Para poder evitar... Esto precisamente que hoy estamos viviendo... Entonces... Eh... Yo sí quiero aprovechar... El espacio... Y agradecerle... Por supuesto a usted, Christopher... Agradecerle a... A Fabio Nelson... Y agradecerle... A los veedores del acueducto... Que hoy... Han tomado... La decisión de acompañarnos... Eh... A... A venir... A hacer una revisión... Y hoy nos encontramos... Con los concejales del municipio... Aquí nos acompaña el concejal Gelo... Nos acompaña el concejal Gustavo... Nos acompaña la concejal Rosmery... Nos acompaña el concejal Mauricio del Carmen... Nos acompaña Arbey... Nos acompaña Leiner... Nos acompaña William... Benedicto... Todos los concejales... Han venido hoy... Con veedores... La ingeniera Maritza... Eh... Los... El equipo técnico y administrativo... De la... De la administración... Nos encontramos también... Con los de planeación... Líderes... Amigos... Eh... Fabio... Eh... Que han venido también... Conocedores de la problemática... Y por eso hemos tomado la decisión... De venir... Con todo este equipo... Con la ingeniera Maritza... Que hoy nos acompaña también... A que... A que nos demos cuenta... De la problemática... Que hoy tenemos... En el acueducto de nuestro municipio... Aquí no es como dicen... Que es solamente moverle una válvula... Que... Que le pusieron mucha presión... Que mérmela presión... No... Aquí hay una problemática grande... Que aquí... Por eso quisimos... Con todos los concejales... Con todo el equipo... Venir... Y empezar a revisar... Punto por punto... Las problemáticas... Que tiene este acueducto... Y que por supuesto... Tenemos que enfrentarla... Y tenemos que darle solución... Que es lo más importante... El acueducto fue recibido... En el mes de diciembre... Tenemos las actas de liquidación... Las actas de entrega... Pero tenemos que enfrentarlo... Ya es una problemática que hay... Pero queríamos... Venir a dejar... Una trazabilidad... De que... De que... Hay problemas del acueducto... Aquí nos acompaña... El concejal William... También que ha venido con nosotros... Del tablón... Que ha venido también a acompañarnos... De manera que... Si observamos... Esta jornada va a estar muy importante... Va a estar muy importante... Señor alcalde... Con presuntas soluciones... ¿No? La gente observar este video... Dicen... No... Pero pues allá hay mierda de vaca... Entonces vamos a seguir tomando mierda de vaca... O... ¿Qué solución puede dar usted? Los veodoros decían... Fuera de línea... Que... La presunta solución... Para no tener... Como muchos líos... Con... Los predios... Es que el municipio... Compre esos terrenos... Aledaños... A la bocatoma... En su administración... ¿Qué puede saber la gente... Usuarios del acueducto? Y la gente que viene a Corapa... Porque se van a dar cuenta... Que están tomando agua... Con miel de vaca... Sí, no... Y... Le hacemos un llamado... A los dueños de los predios... Para quienes le quieran vender al municipio... Que nos hagan una... Una propuesta... Y nosotros la analizaremos... Y por supuesto... Estaremos en condiciones de comprar los predios... Y que nos permitan hacer el aislamiento... Y el encerramiento... Y la reforestación que se requiere... Mire que muchas veces nos preocupamos... Por otros temas... Pero mire... El tema que hoy se evidencia... Que es un tema de salud... Muy preocupante aún... Señor alcalde... Usted hablaba más temprano de una ingeniera... ¿Cuál es el propósito de la ingeniera en el área? Bueno... No solamente la ingeniera Maritza... También... Sí, la ingeniera Maritza... De ingenieros... De conocedores del tema... Es que nos puedan dar... Un concepto técnico... De realmente la problemática que hay... De aquí... Vamos a empezar ahora la caminata... Por toda la red... Empezando a identificar los problemas que hay... Y hasta la boca toma... Y de la boca toma... Por supuesto... Perdón... De la planta de tratamiento... Mirar la red de distribución... Que hay un problema grande... Que cuando estemos allá... Se van a dar cuenta del problema... Grande que hay en la red de distribución... De unas cámaras de presión... De quiebre... Que no están... Entonces digamos... ¿Cómo van a reducir presión... Cuando no están las cámaras? De reducción... Entonces es un tema muy importante... Que les vamos a dar a conocer a la gente... Y las ingenieras y el ingeniero... Han venido precisamente... Para darnos un concepto... ¿Qué tenemos que hacer? Y ponernos al tanto... Y ponernos a dar solución... Que es lo que la gente quiere... Solución... Pero... Dejando una trazabilidad... Y dándole a conocer... La problemática que tenemos... Señor alcalde... Con el tema de los litros... Aquí también con el señor Bedore... Estamos en el área... Donde llega el agua por APA... Esta... Esta área... Realmente hace la captación... De los 15 litros por segundo... O... O... O captamás... Estamos en esta área... Que nos dice el señor Bedore... Que nos dice el señor Bedore... Capta más litros por segundo... Vamos a la rejilla... Te invitamos al señor alcalde... También para que escucha el señor Bedore... A ver qué es lo que va a decir... Cuéntenos... Inicialmente... Esta es la rejilla... Inicialmente la rejilla estaba... Programada en el diseño... Y la habían diseñado... La habían realizado... De 40 centímetros por 70... Aquí nos encontramos... Con una rejilla de alrededor de 40... Por 2 metros... Entonces... Esta es otra de las modificaciones... Que ha tenido el contrato... ¿Sí? Porque antes era muy complejo... Pues estamos en una zona... Boscosa... Arrastre de material vegetal... Y con nada... Se tapaba... Tenía que... Una persona constante... En la zona... Para estarla limpiando... Eh... Allá miramos una varillita... Que se está como por zafar... Esto... Qué puede decir... Sobre este hallazgo... Aquí en cámara... Lo podemos observar bien... Miremos a ver esta varilla... Por ejemplo... Las hojas no se van por ahí... Van tapando... El... A raíz de la fuerza... La presión... La presión de la piedra... Sí... Ahí... Ahí... Ahí podemos observar en cámara... Que esta varilla... Ya tiene una... Una inconsistencia... Pero señor Bedore... Cuéntale a la comunidad... La de... Señor alcalde... Con esta agua... Que estamos observando aquí... Oporapa... Tiene... Agua suficiente... Bueno... A pesar de... Estamos en verano... Del verano que está... Eh... Todavía hay caudal... Se ha mermado bastante... Pero gracias a Dios... Todavía nos mantenemos... Aquí estamos vivenciando... Y el problema que vamos a encontrar... Nos vamos a vivenciar... Es de aquí... Hacia abajo... Hasta aquí... Tenemos... Gracias a Dios... Gracias a Dios... Con contaminación... Pero tenemos agua... Que es lo más importante... O sea... En la bocatoma... Problema de agua... No hay... Hasta el momento... No hay... Este problema... Tenemos un... Un caudal que ha mermado... Por supuesto... Ha mermado... De aquí para abajo... Vamos a empezar a identificar... La falla es... De aquí para abajo... De aquí para abajo... Y donde vamos a empezar... A identificar... Punto por punto... Bueno... Estos son los datos... Desde la bocatoma... Donde se... Ha originado... Un elefante blanco... Que superó... Cuántos años... Yo estaba diciendo... En promedio 10 años... Usted técnicamente... Ya tiene más claro... Esto... Esto se arrancó... Desde... La primera fase... En el... 2012... Se arrancó... 2012... 2013... Se arrancó la primera fase... Luego la segunda fase... Se realizó... En el... 2016... 17... Arrancó la segunda fase... Y esta es la segunda fase... La primera fase... Fueran una red de distribución... Y esta es la segunda fase... Red principal... Pero cuando nos hablan... De acueducto nuevo... Eso hablamos con el vendedor... Nos hablan de acueducto nuevo... Pero... Pero hay tramos... Que los conectaron... Al acueducto viejo... Eso es lo que vamos a evidenciar... Los conectaron... Al acueducto viejo... Entonces... Entonces... Lo que usted está diciendo... Señor al alcalde... Es que... El nuevo acueducto... Está funcionando... En híbrido... Con el acueducto viejo... Claro... Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que miramos... Unos planos... Eso es lo que... Lo que empezamos ahora... A identificar... De aquí hacia abajo... En donde están las conexiones... Del acueducto nuevo... Con el acueducto viejo... Ese tema... Precisamente por eso... Que queríamos que vinieramos... Para empezar a identificar... Y los dos días anteriores... Que no hubo agua por tierra... Es un problema que se presentó... En el roble... De una válvula... Que se dañó... Entonces... Al dañarse esa válvula... Toca iniciar el proceso de... De reparación nuevamente... Y ese... Y precisamente... Hay otro daño... Acá en el roble... No es en la parte urbana... Es en el roble... Se generó ese problema... Bueno... Los datos que me trae el alcalde... Que el señor... Quiere decir otra... Quiero hacerles una aclaración... Cuando habla de... Empalmes de acueductos... De tubería nueva... Con tubería existente... Tubería vieja... El proyecto... Venía diseñado... De esa manera... Entonces... Exactamente... De esa manera vino diseñado... El contratista... Pues... Al parecer ha realizado... Lo que viene en el contrato... Con algunas modificaciones... Que estamos verificando... Entonces... Sería esa apreciación... Y también decirle... Que llevamos dos periodos... Son ocho años... Los que... Los que llevamos... En este proceso... Y... No ha sido entorpeciendo... Ningún alcalde de turnos... Sino colaborando en lo que... Lo que más se puede... Apresentando información... Y... Y al tanto de todo... Pero ha sido un trabajo... Muy desgastante realmente... Sí... Pero... Digamos... Lo que dice... Fabio... Es muy cierto... Digamos... El proyecto inicial... Los planos... Venían así... Para hacer el empalme... Y lo que decían los planos... Parece que se ha hecho... Es decir... Que en la red nueva... Se conectaba a la existente... Pero lo que estamos hablando... Fabio... Es que se invirtieron... Más de 7 mil millones... Eso daba... Para que se construyera... Un acueducto nuevo... Totalmente... Entonces... Digamos... Esa es la apreciación... Que yo también... Yo también quiero hacer... Lógico... Se construyó... Como los planos decían... Que tenían que conectarse... A la tubería existente... Y eso es lo que vamos a empezar... De aquí... Hacia abajo... Imagínate... Cuántos años lleva... Fabio... Esa tubería existente... Cuántos años se construyó... Creo que 40 años... 40 años... Imagínate... Y fueron y empalmaron... A una tubería existente... Eso es lo que... Tenemos que revisar... Y en ese proceso estamos... Pero vuelvo y hago la aclaración... Cristofe... Hemos iniciado... Hoy este recorrido... Hoy 26 de enero... Hemos iniciado... Para identificar... La problemática... Que hay... Y empezar... A darle solución... Identificar... Esa es la palabra clave... Identificar... Identificar... Los problemas que hay... Y empezar a dar solución... Sí... Porque señor alcalde... La prioridad... Es que no vuelva a fallar el agua... En Ocorapa... Digamos... Esto es un trabajo... Que tenemos que hacer... Es una gran inversión... Es más... Yo... Como ya el municipio... Recibió el acueducto... Vamos a empezar... ¿Quién lo recibió? Eso lo recibieron el año pasado... En el mes de diciembre... Recibieron... Tengo las actas... Tengo las actas de liquidación... Las actas de entrega... Yo tengo absolutamente todo... ¿Sobró plata... De este acueducto? ¿Qué hay que hacer? No... En el... En el... En el... En el... En el plan departamental de aguas... Hay dos mil... Largo de millones de pesos... Pero son recursos... Del plan departamental de aguas... Que se tiene que... Para jalonar esos recursos... Tenemos que presentar proyectos... Y uno de ellos... Es que nos permita... Hacerle una modificación... Un ajuste... Lo que se requiera... Y lo que se necesite hacer... Para no volver... A... A... A tener estos inconvenientes... Que hoy... El municipio de Ocorapa... Está teniendo... Por algunas fallas... En... En... En la red... ¿La plata costable de Ocorapa... O en la bolsa común... Del departamento? No... Eso es del plan departamental de aguas... Son recursos que fueron ignorados... Más o menos... Los años... Tiene con claridad... De cuánto viene acumulando... De 15 años... De 15 años... Más o menos de 15 años... Pero... ¿Cómo así de 15 años? En la primera fase... Se gastó una plata... En la segunda fase... Otra... En la primera fase... Se hizo una inversión... En la segunda fase... Se hizo otra inversión... Ahora tenemos la posibilidad... De gestionar estos recursos... Del plan departamental de aguas... Para invertirla... En un acueducto municipal... O... Fortalecer otros acueductos existentes... Dentro de nuestro municipio... Bueno... Pueden ser los datos... Que puede dar el alcalde... Justo... En el área... Donde los oporapenses... Toman... El agua... Mira... Por aquí podemos observar... A... El concejal... Eh... Guaymar... Arbeid... Arbeid... Discúlpeme... Todavía tengo... Arbeid Cojillo... Concejal de... Oporapa... Residente en la inspección... San Roque... Me disculpa... Todavía se me está... Difficultando... Aprenderme su nombre... Los veedores... La señora... Ingeniera de... Ingeniera... Ella es ingeniera de... En qué área... Disculpe... En área ambiental y de agua... Que es la que precisamente... Tiene a cargo hacer el estudio... Que ya hablaba el señor alcalde... Darnos un concepto... El concepto... Técnico... Por aquí también están... Los otros señores... Consojales... Mira... Ha venido personal... Por acá... Y ahora ustedes... También saben... Mira... El caudal... Sí... Realmente ha bajado... Es que... Es verano... Perdón... Verano... El concejal Benedito... Valenzuela... El residente en Dondime... Concejal Benedito... La vereda Fátima... La vereda Fátima... El concejal William Rojas... El concejal Helo... Pues deben estar en el lugar... Para que después... En las sesiones... Puedan saber... De qué se está hablando... Entonces aquí... Ustedes los miran... El concejal Gustavo... Acá también personal Ocorapense... rapense, ahí en la Don David, ahí en la parte alta se mira la concejal Rosemary Mendieta por acá también se mira el concejal Abelardo, mire todos los concejales están en el área, ya Don Abelardo está ofreciendo panelita panelita con agüita por aquí está el concejal Mauricio de la vereda El Carmen, ahí está y mire este es el, vamos a tratar de hacerle una toma a la quebrada Oporapa para que ustedes puedan conocer como es el área donde ustedes toman el agua de la zona, perdón para que los Oporapenses sepan de que quebraditas que se toma el agua en Oporapa zona urbana, este es el riachuelo la quebradita se llama Oporapa y pues mira el caudal está tan bajo que hay hasta piedritas aquí para canalizar el agua hacia la reja por supuesto la plata de tratamiento se hace el tratamiento vamos a preguntarle a uno de los veedores cuántos litros hace a ver dónde está no veo no veo ninguno de los veedores ya aquí en el área vamos a preguntarle al alcalde que tiene claro este concepto el agua el palo que llegue llegue y una vez sale oye o pierna lo que sea hay que hacerle cuanto antes esta cosita aquí oye hacerle de allá para acá y así para allá porque la agua tiene que pasarle bien a ratas de rejas todas las aguas todas las aguas tienen que pasar a ratas de rejas eso no le hace no le hace que esto esto quede alto aquí pero entonces así resbalada oye en ramplas bueno aquí ya se está diciendo que debe haber una inclinación de tal manera que el foco el agua caiga sobre la reja yo creo que es de eficiencia de diseño y después de Montalmería pero de pronto el problema de aquí porque aquí agua le está entrando 40 litros por segundo señor alcalde aquí en promedio cuántos litros por segundo está captando esta reja si digamos quienes conocen más o menos unos 40 más o menos unos 40 litros por segundo 40 litros digamos a pesar de que del clima estamos en verano en verano a pesar de eso gracias a Dios y repito todavía tenemos su vida bueno acá nos dicen que 12 pulgadas 12 pulgadas también se dice que toda esta agua que se bote es desperdicio claro no hay el agua no está entrando en su totalidad a esta reja ustedes la pueden dar 50 en las orillas en las orillas hay desperdicio de agua y acá en esta otra orilla también hay desperdicio de agua para que la hoja que llegue la hoja que se vayan para nada una costada don David el litro de agua cuánto está bajando por ahí en promedio unas 12 pulgadas si acaso 12 pulgadas si acaso y por qué a qué se debe don David a qué se debe el verano o también por lo que usted acabo de decir que desperdicio de agua y este desperdicio es para que le entre más presión aquí pero ahorita revisamos de aquí para abajo bueno esta es la bocatama la presión del montanero ha sido buena porque la he hecho no eso es lo que le ha tocado a él claro estas piedritas aquí no le echemos la culpa al montanero estas piedritas precisamente por la baja de caudal aquí hay que pensar con la cabeza ahí está claro que realmente había un bajo caudal por eso hay piedritas canalizando el agua mira se puede dar cuenta este es el caudal que está llegando que está bajando de la quebradita Oporapa hay una la quebradita se ha reducido bastante por aquí se hace abierto luego poquito bueno más temprano recuerden que el alcalde invitó a los dueños de estas propiedades a negociar con el municipio por aquí miramos a Nicinho si ya ya registramos que pues lastimosamente el ganado entra al área entonces pues si no hubiera tratamiento del agua pues imagínese que la zona urbana estaría tomando agua con miel de vaca por aquí por aquí pues también ya el señor alcalde dijo que todos los consejales los había invitado por supuesto bueno hacían presencia perdón claro por acá miramos señor presidente de la corporación vamos a saludarlo también está el señor jefe de planeación don Fabio salas también lo observamos por acá don Fabio salas le vamos a decir que estamos como los predios Fabio salas no ese era mío ah bueno ya lo vendió esto en qué periodo fue don Fabio en el periodo de Juan Carlos hicimos escritura en el periodo de Juan Carlos precisamente mirando que el municipio debe ponerle seriedad al acueducto no porque lo compró en GESA en GESA y el fondo todavía falta que lo compre el municipio para que pueda tener un control sobre el tema de las vacas y todo eso que es como la solución que más favorable para todos no es cierto si sería lo ideal vamos a preguntarle por acá al señor presidente de la corporación pues que ha tenido también que movilizarse al área para poder saber después qué va a decir en las sesiones buenos días cuéntenle a la comunidad cuál es su apreciación ya aquí hoy 26 de enero en el área donde le llega el agua Ocurapa la bocatoma buenos días saludarlo a usted y a todas las personas que nos ayudan por este medio digital Ocurapa digital pues como puede usted observar Christopher estamos haciendo una caminata y nos hemos dirigido hasta acá hasta la bocatoma del acueducto del municipio Ocurapa donde usted y todos pueden observar por este video las múltiples fallas que tiene este producto que tenemos que en esta administración buscarle soluciones no podemos dejar a Ocurapa sin agua y diría yo muy responsablemente tenemos que solucionar cada falla que tiene este acueducto donde hubo un alcalde de una administración pasada donde recibió este acueducto irresponsablemente sabiendo que tiene muchas fallas Christopher bueno esa es la apreciación que da el señor presidente del honorable consejo municipal para la vigencia 2024 vamos a seguir avanzando y ustedes van en el recorrido mirando todo lo que se puede aprender acerca del acueducto del nuevo acueducto tiene un valor en promedio de lo que costó este acueducto este acueducto tuvo un costo aproximado de 8 mil millones ya lleva también en ejecución diría yo unos 8 años donde aún no se le ha solucionado el problema de agua al municipio de Ocurapa Christopher si porque precisamente porque no había agua los dos días anteriores es que estamos por acá mirando que fue lo que pasó verdad así es Christopher estos días hemos tenido unos problemas de agua en el municipio donde la tubería se ha irado donde las válvulas podemos ver que le hacen falta las manijas donde se abren entonces pues esto no es buscar culpables tenemos que buscar soluciones y poderle llegar con el suministro de agua constante al municipio y a los habitantes de nuestro municipio de Ocurapa bueno muchísimas gracias señor William Trujillo presidente del honorable Cancelo Municipal en la vigencia 2024 vamos a terminar este corte de esta área con la quebradita de Ocurapa mira ahí está está muy bajita esta es la quebradita de Ocurapa invitamos a todos los ciudadanos a tomar conciencia de nuestro hábitat porque se habla mucho del cambio climático del calentamiento global de no contaminar las aguas además porque pues esta quebradita que está observando es con la que se nutre la zona urbana del pesebre Don José José Deymar ¿verdad? sí señor ¿cuál es el apellido? Torres Don José Deymar Torres el es vendedor de este proyecto desde sus inicios también Don Fabio está el es vendedor de este proyecto desde sus inicios y empecemos con Don José Deymar el proyecto oficialmente no era aquí pues supuestamente según el que hizo los diseños que fue el ingeniero Jaime de Aguas del Huila él desde el día apenas llegó aquí y una vez dijo esta bocatoma no tenía que ser aquí tenía que ser yo me acuerdo si fueron 30 o 50 metros 50 50 metros más arriba tenía que ser 50 metros más arriba hacia arriba el desarenador no tenía que quedar a esa distancia que está tenía que quedar ¿a cuánto estaba el desarenador de distancia? 400 metros ¿a cuánto tenía que haber quedado? a 150 metros máximo máximo 200 dice acá Don Fabio que máximo 200 bueno ustedes han sido veedores cuéntenos por qué los proyectos originales no digamos no se hicieron hicieron todos esos cambios ¿a qué se debió por ejemplo que entonces quedara el acueducto desde en esta zona y no más arriba Don Fabio cuéntenos yo me atrevo a decir que inicialmente pues agua del huila en el afán de contribuirle al municipio que no tenía agua pues el que adjudicó el contrato fue a fin de ter sí entonces de pronto ellos no conocían bien no se enteraron bien y les felicitó a los contratistas para que le hicieran lo que ellos quisieran y entonces modificaron los planos desde aquí y tubería también el trazo de tubería era diferente no era el proyecto original realmente el proyecto original no hay nada lo modificaron lo modificaron que hicieron como tres o cuatro cambios tres o cuatro cambios y aquí hacia abajo la tubería tiene que bajar por X parte y la voltearon a señores veedores pero ustedes son conscientes que la entidad territorial siempre ha tenido digamos una cabeza administrativa hablando de esa manera él no estaba enterado de estos cambios que estaban pasando lógico que el alcalde claro ellos no quiero ni el ingeniero el ingeniero que hizo los planos supuestamente él dijo y yo les facilito y les dijo y así como está este trazo dijo es muy difícil que lleven la agua los 15 litros de agua a la planta de tratamiento lo decían muy fácil dijo el ingeniero Jaime y el ingeniero Jaime para qué empresa trabajaba agua de huila agua de huila agua de huila es la entidad que maneja las platas que se invirtieron aquí en este acueducto pues no sabemos porque directamente esta plata supuestamente la dio fue el ministerio de vivienda y se la dio a fin de ter y fin de ter fue que contrató contrató agua del huila no sé qué cuestión o qué qué papel desempeñar bueno muchísimas gracias estos son los datos ya el alcalde está diciendo por aquí que se avance pues sí porque el trayecto es bastante largo pero mira que ahí se están dando estas apreciaciones vamos a preguntarle al alcalde también aquí antes de retirarnos alcalde aquí los señores veores dan otro dato que no sé si la gente lo sabía y es que el proyecto original pues realmente nunca arrancó en lo original porque dicen que 50 metros más arriba era que tenía que haberse dicho hablábamos hace rato Christopher que la bocatoma tenía que ser más arriba por eso hace ratico cuando arrancamos yo le decía es que digamos el proyecto original ya han hecho una cantidad de modificaciones y cosas y problemáticas y lo que usted dice la gente muchas veces no conocemos y digo no conocemos porque yo no conocía ahora que entramos es que nos empezamos a dar cuenta de tanto problema que tenemos que dar solución aquí es como para dejar vuelvo y repito dejar una trazabilidad de que la gente conozca que es que hay un problema que aquí no es que cerraron la pálvula mal o que le abrieron mucho que la presión eso lo vamos a conocer más abajo donde van a identificar algunas válvulas que están dañadas otras de quiebre que se llaman de quiebre que son las que hacen la reducción de la presión no están entonces para que la gente se dé cuenta que aquí el tema no es fácil pero es dejar un precedente para nosotros poder hacer un buen trabajo y poder solucionar esta problemática y por eso están todos los amigos hoy aquí usted se puede dar cuenta concejales líderes cuerpo de bomberos los ingenieros que han venido de manera que aquí lo que se trata es de de Christopher mi querida comunidad es de dar solución es de dar solución y pidámosle a Dios que nos mande el agüita porque todavía tenemos a pesar de que está bastante mermado pero todavía tenemos un caudal pero el verano continúa según lo que nos han dicho y es el cuidado a que llamamos a la gente a conservar el medio ambiente mire ya usted lo podía evidenciar mire hasta la deforestación que hay en todo lado y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos de manera que arrancamos de aquí hasta la planta de tratamiento empezar a identificar problemas y en la parte urbana empezar también los a identificar y ponernos a trabajar para empezar a dar solución entre todos y yo hago la invitación a toda la comunidad para que entre todos nos ayudemos que esto no es solamente la administración que esto no es solamente el fontanero no porque es que eso es un problema que viene de años gracias a Dios y gracias a la veeduría gracias a Eymar Torres gracias a don Fabio Salas gracias a Fabio Nelson gracias a don Uriel Horta a doña Norfi a todos los Arbey Arbey que hacen parte de la veeduría y hoy hoy ellos están reconociendo también y dando fe de que hay un problema y que tenemos que solucionarlo a nosotros en la entrega que recibió el alcalde no nos dio ningún conocimiento no nos invitó nunca nos dijo voy a recibir voy a firmar señores veedores se refiere al alcalde Juan Carlos Ruiz no nos dio ningún conocimiento referente a esto él no dijo voy a recibir señores veedores que dicen él nos desconoció totalmente porque nosotros siempre era los que teníamos que insinuarle de reuniones a él él nunca nos llamó incluso una vez que vino el viceministerio vino el contratista y una reunión y él no nos dejó de entrar a la reunión ni al personero ni a los veedores bueno ahí está el punto de vista del señor veedor José Leymar Torres y pues me imagino que el señor veedor arreglos no sé a la final qué le hicieron y cuando recibió el alcalde Juan Carlos que fue el del periodo pasado no nos invitó a nadie nosotros no hemos recibido a conciencia ni sabemos qué le hicieron al nuevo al acuerdo bueno muchísimas gracias vamos a continuar ya el alcalde está diciendo que hasta la planta de tratamiento se va a hacer el recorrido síganos en digital para que ustedes puedan darse en cuenta realmente de todo este proceso bueno Christopher cuando se hablaba y a la comunidad no porque nos miran todos en internet a los cibernautas Christopher cuando se hablaba de una cota de 1.90 se hablaban de las aletas de las aletas de la captación no o sea esos muros de cemento esos muros de cemento pero no significa que estén llenos a 1.90 ahora puede acercar o pues bueno ya evidenciamos ya miramos que realmente de hecho aquí se mira no hay un charco como tal lo dicen las personas que haya agua suficiente si en caso de escasear pues vamos a tener problemas claro por eso es tan importante las visitas en terreno porque hasta yo pensaba que cuando se hablaba de esa como dice cota una cota de 1.90 yo me imaginé una altura de agua de 1.90 represadito y que luego pues esa represita lo que quedara pues iba yendo por la reja pero mira que no es así es totalmente diferente aquí hemos evidenciado bastantes problemas otro es que la quebrada pues en época de invierno arrastra mucho material y es muy posible que aquí la quebrada puede evidenciar la toma ya la quebrada da una vuelta ahí pero es posible que venga por aquí que desvíe su cauce en época de invierno entonces hay que estar preparados para todo eso que se meta por aquí el agua por detrás no hay una vía proyectada para hacer mantenimiento cuando tuvimos problemas en años anteriores la maquinaria demora alrededor de tres días en subir entonces claro hasta que no abra y tres días para Oporapa eso es lloviendo la maquinaria pues es entendible pero hay que proyectar una vía hasta este punto bueno ahí están los datos muy concretos yo le he venido diciendo a la gente que qué bonito sería ahora que estamos hablando del cambio climático el medio ambiente y el calentamiento global y justo ahora que estamos en verano pues qué mejor que hubiera lo que usted acaba de decir que también sirve para práctica de senderismo temática y ayudarle a crear conciencia a la comunidad Oporapensia a través de la escolaridad la comunidad educativa que en las épocas del día del agua pues se sube por acá y se haga temáticas con todo eso que tengan los grados del colegio porque hay que crear conciencia sí, aquí es algo muy triste ver que la bocatoma también es la captación de agua de las vacas pues sí mirar la deforestación y claro aquí estamos mirando que no hay cerquitos de nada mira ahí se puede una vaquita puede bajar por ahí normalmente y aclaramos que lo mejor es que bueno la solución la veduría dice que es mejor que le compren los predios a la gente bueno de hecho ya el alcalde lo dijo que se acerquen bueno muchísimas gracias vamos a esperar el siguiente punto hacia donde vamos a avanzar muchísimas gracias que se acerquen que están haciendo ellos bueno aquí ya una solución inmediata están midiendo para acercar que el ganado no contamine claro ya se hablaba ya se hablaba de un espacio de 30 metros ¿cuántos? 30 metros zona de ronda pues lo que especifica la ley ¿no? 30 metros zona de ronda bueno este cerco si se puede hacer o ya me imagino que el dueño de esta área va a brincar va a decir ¿por qué me quitan el servicio? porque puede ser el bebedero los animales de él aquí lo evidenciamos mira bueno claro ahí aquí se mira el área que y de hecho como se dijo técnicamente esta es la zona de bebedero del área del dueño de la finca entonces por eso se decía que mejor compra de predios y pues que hay plata para eso vamos bajando y estamos dejando el área de la bocatoma y mira estamos en verano y observamos una filtración del agua lo que significa que en invierno pues muy seguramente el agua se pudiera meter por esta área ¿no? aquí miramos al señor jefe de planeación con el tema de la medición para el cercado de esta área Don Fabio y aquí observamos como una una válvula ya detrás de este muro esa válvula ¿qué significa? allá hay dos válvulas vamos si hay dos válvulas aquí vamos a mejorar la toma esas dos válvulas para qué sirven de hecho miramos que una tiene tiene la llave digámoslo así la que tiene el volante la válvula que ingresa el agua al desarenador y la otra es la válvula de purga que que arrastra el material lo que sea hojas grava gravitas arena lo devuelve a la quebrada esa es la purga y la otra llave para qué es que sirve es una abducción o llevar el agua al desarenador que dista queda en promedio 400 metros 300 metros alrededor y que tampoco debió ser así no pues que técnicamente dicen que no pero así lo así quedó así lo montó aguas del huila entonces y ahí miramos como una tapita ahí sobre ese acabado hay que así como para ver la de ingreso la de ingreso para la cámara bueno creo que hemos agotado ya todo lo que se puede decir de la zona del acueducto vamos a esperar a ver que se puede hallar desde esta parte hacia el resto de lo que significa la infraestructura del acueducto ciudadanos digitales que nos siguen en Oporapa Digital y que están muy pendientes de este informe así de de ladito desde este ángulo pues estamos en la bocatoma del pesebre perdón en la bocatoma de la zona urbana del pesebre del huila vamos a preguntarle aquí al señor veedor exactamente cuánto costó en dinero este acueducto don Fabio fueron alrededor Christopher alrededor de 6.884 pero díganos cifras exactas para que la gente sepa realmente cuánta plata es de lo que se invirtió 6.884 millones con 783 mil pesos esa fue la cifra exacta la cifra que se aprobó para la elaboración de acueducto y alcantarillado fase 2 fase 2 estamos hablando de una suma bastante alta exacto que debería por supuesto tener un agua impecable para Oporapa 24.7 pero ya llevamos 8 años en este proyecto y ha sido 8 años de sufrimiento para la comunidad para nosotros como veedores también al inicio cuando inició el contrato por parte de lente hablando de alcaldía de su tiempo y de planeación pues no hubo una verificación real 2016-2019 fue el cuello de botella si esto inició en el 2017 entonces pues estas son las consecuencias de pues de no estar pendientes de que las personas que llegan allá pues van por sus 4 años y no hay una no se duelen del pueblo pero como así no había una visita digamos cada mes o más continuada fue muy complicado por parte del del ente que debería ser el el cuando estive el ente hablamos alcaldía hablamos alcaldía hablamos de planeación entonces no hubo como esa voluntad no hubo ese apoyo tampoco hacia los veedores y y ha sido muy complejo tener que pelear con el contratista para que nos regalaran información y nunca regalarnos la información conseguir la información es por otro ente que deja aguas del huila que fueron los que hicieron los diseños entonces pues una cosa se mira muy fácil ser veedor pero cuando ya estamos en esos zapatos créame que duelen es muy complejo y aquí le decimos a la gente que pues la veeduría esto no es pagado esto es honoris causa es una voluntad de ciudadanos que les interesa el desarrollo del tesebre del huila para que las cosas salgan bien y muchas veces la gente es desagradecida ¿no? por ejemplo usted ahora está por acá con los otros veedores pero esto es precisamente por el deseo de que esto funcione y es un beneficio para todos los oporapenses que muchas veces estamos en las casas acomodados por decirlo así simplemente observando qué pasa o criticando por las redes y hasta ahí ¿verdad? en ese tiempo Christopher se programaron unas reuniones invitadas a la comunidad realmente eran muy pocos si iban tres personas diferentes a los veedores pues iban bastantes entonces sí a veces somos como muy pasivos en este pueblo y estas son las consecuencias reales que estamos sin agua ¿no? claro porque hacemos la aclaración que estamos por acá porque los días anteriores hoy es 26 el día 25 y 24 no aplicó agua para la zona urbana y claro restaurantes mamás en los hogares para lavar ropa la comida eso se vuelve tremendamente un lío porque pues los tanques de reserva no es que van a durar más de 24 horas en promedio ¿no? si hay mucho uso exacto entonces estamos buscando evidencias hallando mirando qué es lo que pasa para pues comunicarle a la comunidad y también pronunciarnos señor veedor y pues busquemos la otra contraparte el gobierno 2016-2019 puede decir no claro ahora sí nos están echando la culpa que no estuvimos muy pendientes ¿realmente no estuvieron pendientes? ¿o es que usted está como desquitando de ellos ahora? no, no porque la gente puede pensar así también no, pero desquitándose no es de esa manera es que como veedores íbamos a las reuniones ustedes sintieron que no había apoyo íbamos a las reuniones la anidación casi no hacía presencia pero cuando ellos resultaron fue con una cantidad de actas de las cuales nosotros como veedores no teníamos conocimiento que supuestamente o sea desde mi punto de vista actas justicias ¿sí? porque hemos estado encima de estos ocho años y pues hablemos hace cuatro años ya cuando Juan Carlos recibió la alcaldía tampoco tenía información suficiente de un empalme como como también muy básico y nosotros fuimos los que alimentamos esa administración con información sobre el proyecto fase 2 entonces nosotros hemos estado en esa voluntad de colaborar y de que de que todo salga en beneficio y en pro de la comunidad pero pues eso es lo que ha acontecido en el transcurrir del tiempo y ahora ¿cómo es la vida? ustedes que los alimentaron a ellos para que pudieran coger el hilo conductor ahora ustedes quedaron sin alimentación de información porque pues que se también se acaban de enterar por el alcalde actual que que se recibió el acueducto y ustedes ni cuenta se dieron exacto nosotros no tenemos no no hubo un conocimiento no nos llamaron para decir vamos a recibir o esta acta se firmó en este momento estamos con planeación haciendo un empalme y entregando información de lo que la abeduría tiene porque tampoco dejaron información alimentando a esta nueva administración no no hay información del proyecto entonces pues miro que es algo como muy egoísta y no debería ser así porque la información debe estar disponible las 24 horas tenemos derecho para como por apensas tenemos derecho a que la información esté ahí bueno muchísimas gracias don Fabio vamos a seguir avanzando ya se mira movimiento del personal desde la parte alta de la boda la toma huele a desanimo no por aquí no pasé ahora rato no por aquí no pasé ahora rato vamos a hacer un stop estamos pasando por encima por donde va el como se llama el tubo que lleva agua al desarenador entonces entonces para hacer la tomita decentemente listo pues tomamos el caminito normalmente vamos bajando ya bajando pues está ahí podemos observar al alcalde observando que el tubo que lleva el agua al desarenador pues tiene algunos hallazgos los veedores dicen que eso debe estar encobrado y no así presuntamente ahí también hubo un derrumbo por el tema del invierno etcétera y también se nota una variación ahí en el tubo hay como una es como un desigual señor concejal de ahí ahí ustedes pueden notar y es el tubo por donde baja el agua a alta presión al desarenador que dista 300 metros vamos ya bajando en esta área pues ya dicen que los expertos dicen que está chupando puro aire a escasos metros de la zona del acueducto los expertos dicen eso vamos a preguntarle al alcalde que significa que el acueducto está chupando aire en esa área señor alcalde dígale a la gente que significa que en esa área el acueducto está chupando aire bueno lo que pasa es que se evidencia que ya le mostramos la parte alta se evidencia que digamos por lo que no está encofrado entonces el peso hace que en las uniones trate de despegarse la unión trata de despegarse y eso es lo que ha hecho que hay una pequeña fuga en la parte de las uniones eso es lo que está evidenciando y eso afecta y eso afecta en alguna forma la cantidad de aire eso hace que se llene de aire y el flujo no sea el mejor bueno ahí está el primer hallazgo de eso se trata empezar a mirar los hallazgos allá está don david personas muy conocedoras del tema empezar a identificar para poder empezar a darle solución oiga ciudadano por apensas para que ustedes se vayan entrenando son cuestiones que generalmente surgen en estos acueductos pero hay que estar muy pendiente de ellos y este es el propósito de estas visitas por aquí está el señor consagral deiner no lo habíamos mirado así de frente de espaldas creo que sí lo habíamos mostrado ya vamos bajando y pues aquí es en la primera área donde detectan que está chupando aire vamos a seguir bajando porque pues vamos ya nuevamente como para acercándonos al aire a la zona de desarenador ya regresamos al desarenador ahora estamos en una parte más pequeña donde hay una válvula no se ha movido pero a mí está funcionando el acueducto viejo porque si aquí no está bajando y la que está llegando a la planta la que llega a pasar aquí la puta abajo está bueno porque yo está malo pues también el alcalde espera a que venga don david para que él es el experto nos pueda dar realmente una apreciación sobre este punto porque pues se presume que no suena entonces pues si no suena se supone que no bajaría agua el nuevo acueducto bueno regresamos acá con don david están explicando un poco cómo funciona este tema de las válvulas don david pues es un experto en el tema de acueductos de vías etc nos contaba aquí el señor concejal gustavo que nos contaba aquí el señor concejal gustavo que trabajaba en salado blanco después va a verificar ahí esa válvula que cerraron ahorita no está cerrando está cerrando pero muy poco pero si está bajando por ahí cierto ese macromedidor no está funcionando si se mueve o no no aquí no se está moviendo díganle que me haga el vapor y me la abra se la abra que se abra la válvula que bien que está en la parte del desarenador en la parte alta ustedes miran la parte alta ahora en la parte baja que es aquí donde ahí pues quiere verificar si al abrir allá se siente más agua acá no es que el mecanismo el mecanismo lo grabó don javi el del macromedidor no funciona el macromedidor está está volteando el macromedidor está dañado presuntamente el macromedidor presuntamente está dañado está pasando agua la válvula no tapa bien la válvula tampoco cierra don david el macromedidor le dice algo el macromedidor funciona no está funcionando es que ahí donde se da cuenta uno y entonces como hacen los montaneros para saber si baja agua aquí no no me da cuenta todavía ya tenemos tres válvulas de esas de seis pulgadas en almacén ¿qué hay? nueve, nuevecita entonces hay que cambiar esa válvula y cambiar esto donde dice hay que cambiar esta válvula claro hay que cambiar eso y cambiar las válvulas claro porque en el eneje que hace los montaneros están perdidos no saben si baja o no baja ¿está funcionando? no este medio horno medio horno pero si está pasando señor alcalde pero los montaneros señor alcalde pero ahí los montaneros quedan ciegos porque el medidor no está funcionando si el reloj no está funcionando pero ahí se pueden dar cuenta que si está pasando el reloj ya no 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 pero detrás de cámara no hay evidencia no hay evidencia si no hay evidencia y no que esta en una conversación muy formal bueno este se usa más que todo es para llegó es el fontanero en este año para que se usa este primero que todo la cantidad de fluido que se está suministrando cuánto tiene que bajar por aquí por lo general son 6 pulgadas entre 22 a 19 litros por segundo 22 a 29 y a 19 litros por segundo aproximadamente aproximadamente bastante agua exacto lo que es lo que usamos para saber la cantidad de fluido que está pasando en el momento digamos lo abrimos y vamos a hablar más a mitad de capacidad el macromedor nos guía respecto a la nalecilla del macromedor que tan rápido gira si está girando a velozmente ahí está totalmente abierto y con este es prácticamente nos llevamos para así mismo saber qué tanto se abre y pues una sugerencia el macromedor no está funcionando entonces pues yo creo que esto debe en el sistema de aducción completo accesorios tubería no está en buen estado si yo fuera fontanero pues yo decidiría que me cambien esta esa válvula porque pues yo quedo yo quedo perdido sin poder mirar el contador el macromedor perdón que que no se mueve bueno ahí ya está tapado donde avisa dio cuenta que no se muestran unos que ha perdido si apuro apuro y general y preventivo si ya haciendo el mantenimiento general y preventivo no se puede bueno en términos generales de aquí pasa de en términos generales de aquí pasa cuántos litros por segundo hablemos en litros en litros 19 litros a 22 litros con 19 a 22 es bastante porque si lo recuerda considerar gelo a la planta de tratamiento debe llegar por lo menos 15.9 litros por segundo y de aquí del desarenado hay una cantidad de litros bastante más amplia que la que debe llegar a la planta de tratamiento estamos con el señor otahín que también es fontanero del municipio en esta vigencia 2024 don otahín me regales un apellido discúlpeme no me acuerdo joseo tan claro joseo tan claro don otahín ahí en segundo plano estamos mirando vamos a hacerle un zoom estamos mirando precisamente como estuvo digámoslo así por donde debe bajar el agua hacia la zona urbana el pesebre huila concretamente la planta de tratamiento hablemos litros cuántos litros por segundo deben bajar por ese tubo que los ciudadanos están viendo en pantalla yo pienso que por ese tubo deben estar bajando por ahí más o menos 25 litros por segundo 25 litros por segundo porque la capacidad que tiene la tubería es para eso el problema como le digo sólo por la capacidad de la tubería la capacidad de la tubería el agua está que está entrando está entrando bien hasta que el desarenador hay buen agua aún con esa afectación que miramos más temprano que hay un problema como de chupado de aire ese es un problema que tenemos hay que también está deteniendo agua para que la tubería baje bien a la que viene el desarenador entonces en esto va a que mirar cómo se soluciona eso para que llene más la tubería y le entre más agua del desarenador acá esta válvula la válvula del fondo también tiene micromedidor no sólo la de la que miramos en esta área sólo es la de micro de medidor de resto no tiene en esta área así en esta válvula que usted está mirando de fondo el micromedidor está dañado no funciona entonces si se sugiere un cambio porque pues si yo fuera fontanero no no tengo oídos biónicos ni ojos biónicos para saber si está funcionando correctamente los ciudadanos digitales consumidores de agua pues deben entender esa parte y por la alcaldía también seguramente tengan que reparar cambiar esa válvula por el tema de micromedidor que no está funcionando está totalmente dañado bueno eso es el reporte que le podemos dar en esta área ya estamos bajando don otain una pregunta que se me olvidaba venga aquí estamos también con el señor veedor don jose de y marc muy juicioso una pregunta que siempre nos hemos preguntado todos el acueducto nuevo está pegado con el acueducto viejito usted de lo que hoy es 26 de enero usted lo que lleva estos días ha podido evidenciar eso no sólo de ayer para acá comencé a darme cuenta de eso porque a mí cuando me entregaron el acuto a la planta de tratamiento y el desarenado porque no me han entregado más también entregado de aquí para abajo no conozco nada porque no me entregaron nada como así de aquí para abajo no conoces nada de la red lo que conozco es lo que yo mismo me he dedicado a andar a conocer yo solo pero a ver háganos una aclaración porque ya no llame bueno yo ya me confundí el empalme solamente fue desde esta área del desarenador hasta la bocatoma pero de aquí para abajo no tienes conocimiento de nada poco conocimiento porque a mí no me trajeron acueducto a mí no me trajeron el desarenador y la bocatoma nada más que le entregó a usted don jorge y carlos de aquí para abajo no conocía nada ahora que se ha presentado estos daños entonces yo lo estoy conociendo pero ya porque yo mismo estoy andando buscando válvulas buscando presiones buscando purgas todo eso y eso lo he encontrado el día el martes en adelante se nos dañó el acueducto nuevo si por eso estaba dañado pero resulta que me di cuenta de que en este momento está conectado el acueducto viejito y está funcionando es él y está cuando se arregla el nuevo siguen funcionando juntos al mismo tiempo no tiene no no tiene ningún problema pero no se puede dependizar porque debería tener una válvula donde se cierre el viejito para cuando se esté trabajando el nuevo cuando dañe el nuevo entonces cerrar el nuevo y que funcione el viejo pregunta que eso está directo él me dijo que eso estaba independiente que lo hayan independizado ese acueducto no estaba funcionando y no sólo el nuevo pero ahora me doy de cuenta que está funcionando junto a la vez entonces están funcionando juntos a la vez prácticamente en estos momentos el agua que está cayendo al pueblo es del viejito el nuevo no está funcionando en este momento el nuevo no está funcionando usted lo mira si lo mira que no está ahí nada la tubería no está funcionando entonces está solo el viejito que está funcionando o sea usted no acaba de cambiar la perspectiva totalmente porque hoy es 26 y se tiene confirmado que el alcalde recibió en diciembre el nuevo acueducto y usted nos dice ahora 26 de enero que el este acueducto no no está funcionando no es que este acueducto funcionó hasta el martes qué fecha fue el martes bueno en este momento me cogí así hasta el martes funcionaba este acueducto este este acuto nuevo sin está funcionando los dos al mismo tiempo hasta el martes vamos a mirar el calendario para poder ser se presentó un daño el martes por la tarde se presentó un daño en una es el motivo que nos tiene por acá si martes 23 hasta ese tiempo funciona este acueducto este nuevo el nuevo con el viejito junto a la vez juntos a la vez el martes por la tarde ya se dañó este acueducto entonces no en este momento no está funcionando sino sólo el viejito entonces por eso usted dio cuenta que el viejito el que está abasteciendo la zona urbana también como recibe usted ese informe señor veedor don jose de imar en el terreno porque estamos en el terreno estamos en el área del desarenador del acueducto nuevo bueno yo al respeto por lo menos de lo que nos desea un jorge el fontanero pasado jorge el papá del fontanero nosotros que vamos con una gran duda y tremendo eso porque toda manera él decía de que estaba el solo acueducto nuevo estaba funcionando disculpe todo señor avancemos para acá disculpe avancemos para acá que no están llamando y luego retomamos los que estábamos diciendo por acá han encontrado un hallazgo que quieren esto que no y estamos con el señor todo el cual dio según el señor él está hablando el cual está hablando que está la lámina de agua el flujo constante de agua que debería tener el sistema pero se evidencia también que hay una que le molas y se chupa o entra aire a la tubería desde el desarenador está entrando aire a la tubería con el tubo constante de agua entonces no debería ser de esa manera la solución la solución es que tiene que colocarle más agua al desarenador para que no ocurra ese problema bueno ahí está el dato señor veedor también nos acaba de comentar don otain que el fontanero que era lo que se estaba aquí complementando con el otro señor veedor que con la falla del acueducto el martes 23 se acaba de enterar que el agua que está recibiendo la zona urbana es del viejito porque actualmente no está bajando de nuevo eso es lo que vamos a verificar ahora christopher yo quiero verificar lo acaba de decir don otain pero lo quiero verificar por mi cuenta quiero verificar eso y si hay alguna forma de cerrar el acueducto viejo pues para dejar el funcionamiento del solo el acueducto nuevo eso es lo que verificamos no puedo opinar al respecto bueno ahí está la apreciación si son todos son dos versiones el señor el señor contanero ahora sí señor veedor estaba funcionando que era cuestión de manejo de ciertas válvulas que tal vez les movieron que ellos no tenían ningún conocimiento entonces yo no sabemos aquí a quién cree él entonces pues esto hay una cantidad de dudas para aclarar a ver qué solución y buscamos para que el municipio no sufra este problema están que están quedando más dudas no claro bueno estos son los datos desde el área del desarenador que qué pasó en el mundo no está bien cuéntenos está que qué vas a hacer no voy a cerrar una válvula donde purga ya porque ya comenzó a bajar el agua así de aquí la del desarenador entonces ya hay moral de que hasta la parte de abajo no tengo una purga y para abajo ya tengan una purgable en término más sencillo de la gente que significa una purga una purga llama una válvula de lavado a una válvula la válvula de lavado de tubería y si le dice usted tengo una burbu una purga entonces la tiene abiertas en este momento entonces van a cerrarla para evitar que le entra aire desayuno la abrir porque salir el aire ya gracias a dios en el agua y aquí hay moral de que se fue la guía ya te voy a cerrar allá porque comience a bajar mi agua ya para el pueblo comenzar a mover válvulas desairadoras en la parte de adelante para que siga ya el agua funcionando normal muchísimas gracias no está bajando la totalidad de agua exactamente entonces es posible que puede ser pero digamos no hay una fuga que usted diga da para para eso no es una fuga muy mínima pero es que sería el sistema lo que cierre ya la válvula ya bajo la de lavado estoy bien bien lo que gracias a dios ya se tuvo este tramo te voy a cerrar allá aquí no no se queda seco bueno ahí están los datos ahí están los datos ustedes están pudiendo observar en el vídeo que lo que está pasando vamos a tomarle el último aporte aquí a don fabio don fabio en su en su entender qué significa que está bajando agua aquí pues para mí según los expertos dice que esa es la cantidad de agua que está entrando ahí y está muy poco la sienten muy poco bueno ahí está otra apreciación que da lo que usted acaba de entender y lo que los ciudadanos ahora acaban de enterar continuamos porque se sigue el camino vamos bajando nos alejamos del desarenador esto ah ah Gracias. Para la historia es la quebrada Opurapa. En esta parte alta todavía se puede bañar directamente en la quebradita. El tesoro más apreciado, aquí está, la quebrada Opurapa, mire ese charquito. Hola, pero curiosamente como muy poquita de pescadito, no se mira nada. No, pero aquí se mira más cauta el taxi que ya arriba en la boca. Por lo que está como más encajadito tal vez. ¿Verdad que sí? Pero no, vamos a estar en algún día al menos todavía. Afortunadamente. Estamos bajando de la área del acueducto. Este video estará en línea en algunas horas, si Dios quiere. Estamos grabando porque todavía no se puede hacer transmisiones en vivo, teniendo en cuenta que la tecnología 4G es muy malita. Nos quedarían los videos pixelados, entrecortados, el audio y el video. El propósito es que no quede así. Y ahí también se está mirando otro hallazgo, ¿no? ¿Esto es aguas residuales o qué será? Pero yo se lo vamos a aconsejar al Gustavo También se mira un encobrado Por ahí pasa algún tubo del acueducto Ahí pasa el tubo encobrado Ahí se percibe agua No se sabe si es de alguna agua residual O es un nacimiento Se ve como mucha agua para que sea un nacimiento Ya vamos bajando Ya vamos bajando Por ahí está el concejal Mauricio Ya vamos bajando el acueducto Y ya vamos bajando el acueducto Bueno, señor Este es la huelga Dice de Tronco Aquíiveness ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos regresado al punto desde donde empezamos la transmisión de la visita al nuevo coeducto de la zona urbana de Pesebre, el Huila. 11 y 18 de la mañana. 11 y 18 de la mañana. Cl気bra Strecha lecciones de entretenecen 90. Señor alcalde, aquí lo que estamos observando es entender qué le transmite a los ciudadanos a Porapensas. Venga, esta es una ventosa. Es una llave de lavado. Aquí cierran mientras se arreglan. Llave de lavado. Por si de aquí en adelante llega a haber alguna falla del sistema, pues se cierra aquí para que el agua regrese a la quebrada mientras se arregla. Dice aquí, ¿nos recuerdas el nombre? ¿Quién es? Alfonso. Le damos su nombre, Alfonso. Bueno, me disculparán, estoy hablando de memoria, entonces se me dificulta acordarme de todos los nombres. Desde aquí empezamos la transmisión. Estamos en espera de que viene Don David. ¿Sí? Sí, vienen por la red principal. Aquí también ya van llegando Don David y el Fontanero. Ellos vienen mirando la red, conociéndola, ¿no? Porque no... Don Otay más temprano nos decía que no le habían entregado esa red. Entonces la vienes conociendo. Aquí Diego, vamos a mirar Diego Taquete Fontanero. ¿Usted también ya la está conociendo o ya la conocía? Sí, sí, sí. La está conociendo. Bueno, hacemos un stop mientras que termina de llegar el personal que viene más atrás por la red. Nosotros pues hemos cogido la quebrada, nos hemos venido por la quebrada por el caminito. Ahí el señor Fontanero ingresa a la cámara. ¿Vamos a cerrar ahí? ¿Vamos a revisar si está abierta? 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 ¿Sí? ¿Ahí está? Imagínate... No, no, no... No, señor. Voy a ver una... Voy a... Voy a mantener una válvula que encontramos arriba. A ver qué... Ajá, eso. Bien. ¿Sí, señor? Déjalo aquí que revisar yo. Para saber... Para que el aire salga y entonces que venga el agua completa. ¿Me entiendes? Para que desaire. Pregúntele a Otaíno. Pregúntele a Otaíno. Sí, por la de acá arribita. Esa es la que vamos a ver. Más arriba. Ah, pues sí, no sé. Puedes decirle que todo lo que me digan a ver. Es como la llave, ¿eh? Es como la llave. El que usted decía... Sí, señor. La llave que se encontraron ahí con Fabio era... Una válvula... Un desairador, sí. Exacto. Un desairador de aquí arriba. Sí, pues voy a... A poner la válvula que se quede más alto. Ajá. ¿La desair de eso? Sí, sí, sí. Pero necesitas con qué abrirla. ¿Esa no le sirve? No, es que como es para levantar la tapa. Ah... Y la varilla no sé qué le hicieron. Y este no trae eso. Ahí no trae. No trae una llave. No, es una falsa en la tapa. Vamos a tratar de mirar bien ahí el fondo para que ustedes puedan darse en cuenta qué es lo que hay ahí dentro. Porque miran gente alrededor, pero qué es lo que hay ahí dentro. Vamos a mostrarles qué es lo que hay ahí dentro. Vamos a mostrarle a la gente qué es lo que hay ahí adentro. Qué tanto observan. Matemos la curiosidad también de los cibernautas. Qué es lo que hay ahí debajo, a ver. Una válvula. Una válvula ahí. ¿Y eso debe estar así inundado? No, yo creo que no. No, porque yo creo que ya han hecho un hueco allá. ¿Sí o no? Que ese hueco lo han hecho ya después. ¿Sí o no, aconsejante? Ah, sí. Ahí se mira. Vamos a darle un zoom. Es anormal el hueco. Vamos a darle un zoom. Este hueco que se mira en toda la esquina no debe estar ahí, ¿no? No, es cierto. Me imagino que debe estar seco. Pues uno no conoce el tema, pero sí me imagino que debería estar seco. Entonces, se imagina que... ¿Esta es esta agua de la que está saliendo por este lado? ¿Sabes por qué hicieron un hueco? Porque cuando llueve esto aquí, la tapa llena de agua, entonces es para que salga para allá. Bueno, hay una explicación. Hay una explicación lógica, don Luis. Muy bien. Funcionario del área del almacén. Herméticamente no va a ganar. Ya sigo más temprano que esta área es para cuando de pronto se llega a tapar el acueducto de aquí hacia abajo, pues esta área actúa de plan de choque para que el agua salga a la quebrada por esta área. Un accedero así, pero de poquitito. Está dando harto aquí. ¿Cuántos litros por segundo en promedio? Pues aquí, ese es un tubo de cuatro pulgadas, ¿no? Y en litros por segundo, ¿cuánto se supone? Porque pues no hay un medidor para decir. No, no tengo mucha experiencia. ¿Cuántos litros por segundo se supone que baja en este momento? Ahí, ahí, ahí. Es como doce. ¿Doce? De doce. El machete. Pero al cáncer no está rando eso. Por eso digo en promedio. Vamos de cinco. ¿Cinco? Por segundo. Que el segundo no es nada. Sí, litros por segundo. Vamos a preguntarle aquí a don Luis. Don Luis, usted que tiene experiencia en este tema, ¿cuántos litros por segundo puede estar bajando en esta área? La presión que debería. No se vaya a ir al hueco allá. Que un segundo no es nada. Sí, va. Un segundo, ¿no es cierto? Por ahí no es cinco o seis metros por segundo. Cinco o seis metros por segundo. Estamos haciendo esta pregunta porque recuerden en Ciudadanos Digitales que a la planta de tratamiento debe llegar 15... O a la planta de tratamiento nos dijo el alcalde en una transmisión en otro medio digital que estaba llegando a 15.9 litros por segundo. Pues lo estoy tomando de referencia por otro pregunto. Vamos a mostrarles nuevamente el chorrito. Voy a tratar de tener un ángulo mejor. Cinco, cinco dicen acá. Ahí está. El bombero no trae ni una gaseosa ni quiera. ¿Vemos de ir a plata? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya estamos! Tiene la parada de las 14 17 17 17 18 17 18 17 17 17 17 18 19 19 22 Retomamos ¿Qué hace? ¿Quiere cerrar esta gota? Encontramos tres válvulas de Pallero Imagínese Dos de presión y ventosa y una de... Una de Navarra ¿Cuánta va a ser el recorrido? Sí, ¿cuánta va a ser el recorrido? ¿Cuánta viene aquí? De ayer a hoy voy conociendo cinco válvulas Ahí abajo Nos traen una pregunta ¿Cuántos litros por segundo baja? Más o menos cuánto podrán bajar ahí Más o menos, sí, porque no... Unos cinco litros por segundo No, es que eso rebota cuando se abre uno La presión está de allá Al tiempo está pasando Cuando juega lo desayó Ya va a estar no descarga Por eso cuando... Pero ahora sí Cuando recién la abre uno Porque está montonada el agua Se va a tener que estar aquí Ya el desarenador se vació apenas Y aquí está... Aquí está válvula También hay que estarla moviendo Para el control del agua La van a cerrar para que se chique el agua Ahí para abajo La van a cerrar para que siga fluyendo el agua Normalmente hacia la planta de tratamiento Lo que quiere decir don Luis es que en una vida normal esta agua no tiene que estar saliendo acá en esta área No, porque la abren es cuando... Aquí está la furgada, son llaves de furga, llaman estas Llaves de furga En un término más sencillo Llave para que el agua se escape Para poder hacer otras cosas Sí, cierran aquí y arreglan todo Nos toca hablar así También para que algunas personas entiendan Que llave de furga quedamos perdidos todos Y esta llave no necesita ese micromedidor que mirábamos en la llave cerca Bueno, aquí no necesitan dice ¿Cuántas llaves de furga hay hasta presente? ¿Pueden conocer ustedes? ¿Saben? Vamos a preguntarle al señor Fontanero Que es el que debe estar reforzado La abren es que la abrimos cuando no tenía agua Don Otain, ¿cuántas llaves de furga han encontrado de aquí hacia arriba? ¿Han encontrado? Vamos encontrando una Una de para arriba ¿Con esta dos? Sí, con esta dos Esta ahí la conocía yo Pues allá hay una Usted la destapó hoy Bueno, muchísimas gracias Estamos conociendo todos Y ustedes que están también en digital Están conociendo cómo funciona el acueducto Que el Fontanero ojalá conozca todos los puntos de desaire Habla el señor concejal Arbeit Mujillo De San Roque Sí, es importante que el Fontanero sepa Dónde están los desairadores Y conozca bien el acueducto Conozca bien la red La red del acueducto Y lo importante es que recoja como el tiro Digámoslo así Y hablamos de los dos, ¿no? Porque son dos De los dos fontaneros Entonces Creo que de pronto son cosas que son de ir manejando poco a poco Del detalle y de aprender rápido, ¿no? Del detalle y de aprender rápido Y con el acompañamiento de don David No le es el apellido Que dicen que es un experto en estos temas Nos vamos ya alejando del área Ya Pues de aquí habíamos empezado la transmisión Vamos a ver qué sigue Si aquí termina O hay más áreas que seguir visitando Porque pues todavía no sabemos Si el acueducto está conectado con el viejito No lo sabemos Bueno ¿Seguimos para otro lado, señor alcalde? Sí, seguimos por la vía Por la red Bueno, entonces vamos Y ya el señor alcalde le dijo Se sigue por la red Y por la red Revisando, revisando A ver Qué más vamos encontrando Se tiene un presunto conocimiento Que está funcionando al mismo tiempo Los dos acueductos Porque están conectados No, digamos Precisamente en eso vamos a Esto nos decía Que ahora por la falla De los dos días de agua Se dio cuenta Que estaba bajando agua Era pero el viejito Por el viejo Eso me estaba comentando el fontanero Pero vamos a revisar A ver Para dar un informe más preciso Bueno, ahí está el dato Nosotros retomamos más adelante Estamos abandonando la finca ¿Quién? ¿Quién nos dice por aquí? La concejal Rosemary Ya nos puede dar un dato concreto Estamos en qué finca Concejal Rosemary Buenos días Buenos días De don Juan Rojas Es la familia De Anita Rojas La que estuvo trabajando En la sede de Marcos El último mes Ah, bueno Ahí está el dato Nos estamos despidiendo De esta área Es decir Estamos abandonando De esta área Se recomienda No caminar Mucha gente En el mismo puente Porque pues La capacidad Puede generar Un Capacidad 20 De a unos por segundo Sí, de a unos Porque pues La resistencia Las guayitas Podemos dañarle El puente A la comunidad Bueno, ahí Ahí lo observamos Pasar Nosotros ahora Vamos a intentar También pasar Grabando Son experiencias únicas Que vamos a tratar Dejarlas en digital Bueno, quien sigue Quien sigue Dígame Bueno, yo me voy Detrás de usted Ahí un poquito Vamos a ver Uy, yo me quita Este calcio Está mal Lo que presta Ven Está partido Está partido Todo Sí, se Se siente Bueno, Dios quiera Que podamos pasar Normalmente Es un puentecito Es un puentecito Artesanal Por eso voy a Tomarme la molestia De grabarlo Aquí vamos a pasar Nos fuimos Estamos pasando La quebrada Auporapa Abandonando ya Dejando el perímetro Del acueducto Para acoger Nuevamente La carretera Central Es una experiencia Bonita En este puente Artesanal Consejal William Buenas tardes Creo que Buenas tardes O no Yo creo que sí Ya Ya el sol Está pegando También muy duro Todavía es mañana Estamos con Consejal William Rojas En un punto Muy bonito Siempre me ha parecido Muy bonito Este punto ¿Cuál es el punto? Consejal William Díganos Aquí estamos En el paso De la quebrada De Oporapa Vía Vía la balastrera Y la veredita Que queda de fondo Vería del roble Vería del roble ¿No? Este roble todo Justo en esta área Pues ahí En el recorrido Que se está haciendo El acueducto Pues en esta área Hay una válvula Vamos a conocerla Siga A aconsejar Vamos a conocerla Todos Mira esto está fresco La Podada Digamos así Porque Esto está todo Enmontado Creo que no No se había necesitado Y estamos tratando De entrar Mira esto Esto está enmontado Está muy enmontado Creo Cuéntale a toda la gente ¿Qué pasa aquí Señor Veedor? Estamos Verificando Efectivamente Que el sistema Pues Totalmente Enmontado ¿No? Si Acabo de mirar Entonces ¿Qué recibieron? ¿Cómo recibieron? ¿Dónde está la lista De chequeo Para evidenciar Se recibieron tantas cámaras Se recibieron tantas Válvulas De impulsionamiento O sea Efectivamente Eso no lo hay ¿Y aquí qué pasó? ¿Cómo recibieron? No Aquí Aquí están desairando Entonces La tubería está desairando Y A medida que vamos bajando A medida que vamos bajando Entonces Se evidencia Se desairó Ah listo Entonces Pero entonces Como que no había sido Visitado esta área Porque hay mucho monte ¿No? Pues mira Está abandonado Totalmente Montado Aquí Le están mirando Que está totalmente Montado Entonces Pues no sé Si era que No necesitan Venir por acá En todo caso Si miramos Que está todo esto El montado Entonces William Está Usted también Ahí lo mire Bregando Subiendo Ese pedacito Está todo El montado Y conociendo Dónde quedan Las Las válvulas De De la red Del acueducto Bueno Aquí prácticamente Esto es Literalmente Una trocha Literalmente Una trocha Menos mal Que está A la orilla De la carretera Esta es La ventajita Este si es El punto Neurálgico Porque la Aveduría Quiere saber Si realmente El acueducto Nuevo Está conectado Con el acueducto Viejo Aquí pues Observamos A uno De los señores Fontaneros Bueno A ambos Ahí está Don David Un señor Experto En el tema De En estos temas Aquí estamos Observando El paso Hacia las áreas Que Se necesita Verificar Pues si quiere Pase usted Luego Yo trato De Eso Ahora Vamos Grabando Hermano Está grabando De una vez A ver Que grabo El señor Vendedor Muchas gracias Bueno Ahí vamos Avanzando Don Fabio Estos predios De quien son Contextualicemos Un poco A la gente Tiene Conocimiento No señor No conozco Bueno Todo estamos Don El concejal William Sabe Esto es Como de la Familia De doña Rubiela Bolaños Pero es con certeza O lo presume Es certeza Ahí está La familia Que dijo De doña Rubiela Bolaños Rubiela Bolaños Y vamos Para la parte Neurálgica La parte Neurálgica De la Que gusto Es esta área Donde vamos A llegar Si ustedes Han llegado Hasta aquí Pues felicitaciones Porque Les interesa Saber Cómo funciona El nuevo acueducto Estamos llegando Aquí se puede Mirar Evidenciar Este es Del nuevo acueducto El nuevo acueducto Sí Sí Sigue aquí va el señor fontanero todos van aquí a aconsejarles si fueran deje duro, cuidado con esas armas que lleva vamos a intentar nosotros pasar por aquí aquí vamos, tranquilo, aquí vamos vamos para allá vamos para allá vamos para allá mire, así está el tubo vamos mirando bueno, está lo del 2019 para hacer contraste, ¿no? ahí también se miran varillas vamos a dar un zoom rápidamente ahí se ve seguimos vamos por allá nosotros vamos a tirar la quebradita como para andar más rápido estamos tirando agüita está muy fresca aquí el señor veedor tira piedritas yo tiré agua yo tiré agua y nos internamos nos internamos por aquí vamos a ver a dónde nos va a llevar este camino aquí más varillas aquí más varillas varillas esto es un gallo esto es un gallo un gallo y bueno esto ya vuelve un huevo más bruto no Fabio, usted que fue el veedor que es veedor esto fue de los cambios que tuvo los planos que le puede decir a la gente que sabe de estos planos en el 2019 se realizó efectivamente lo que estamos haciendo una excursión visitando todo el sistema y se dan unas apreciaciones creo que vamos a hacer el contraste porque pues a mi parecer esto esto está muy muy mal organizado ¿por qué estas varillas aquí con alambres donde agua alta presión y todo eso? ¿eso está bien? ¿eso tiene que ver? no tengo conceptos técnicos de esto y el agua la infraestructura debe pasar por aquí o esto no debería ser así si está proyectada para que pase de esta manera o para que pase así ¿por esta área? por esta área ah bueno de esta manera no sabe decirle pero por esta área sí bueno por esta área sí está proyectado dice aquí hay bastante como este vea esto pues las visitas por aquí seguro bastante tiempo sin venir no hay ni siquiera camino bonito está todo enmostadito se quiere saber si en esta área se dice que ya va la tubería vieja entonces donde se hizo la unión aquí tienen junta junta ya está paú ¿ah? ya está paú porque no se ve porque aquí ¿Me llevamos a buscarlo? Toma vieja para mirar a ver si está desmayando para acá. Sí, por eso es el flujo. Claro, eso toca hacerlo. Porque es llena, así de más llena. Entonces sería, para si van a ir a la vieja, tiene que ser llego. Va hasta la carretera. Aquí viene la tubería de la vieja, vea. Bueno, el consejero William dice que en esta dirección viene la tubería del acueducto viejito. Yo creo que aquí en este número debe ser la unión. Ahí está la unión. Se está presumiendo, ¿no? Porque no se sabe el experto. No, pero los planos están así. Alguien debería saberlo, ¿no? Entonces aquí es donde hay conexión. Fabio, yo anoche estuvimos revisando unos planos y así está como usted lo sabe. En el viaducto. Se unen aquí. Se unen... Y allá vuelve y se abre. Uno coge para arriba y el otro para abajo. ¿Sí? ¿Pero para qué? Ah, el que va para abajo. Claro, porque hay uno que sale donde el Minzo Bolaños, el viejo, que era el viejo antes. Y el otro coge por la loma arriba que se pasa por el roble a salir donde Moisés, a la cruce de donde Moisés, donde don Fabio Sala, al frente. ¿Ahí sale? O sea que la misma agua tiene que vivir para abajo porque es para abajo. Claro, porque es que... Por eso yo le decía, alcalde, que si se puede normalizar es independizar este y el otro dejárselo a la gente. Para independizar toca meter desde aquí. ¿De esta red? Una nueva. O sea, esta. 1,400 metros. 1,400 metros. Mételes de aquí para arriba. Esta a encontrarla esa y la otra a dejarla como estaba. Exactamente, tiene razón. Y de ahí para allá dejarle para los que hay pegados de Fátima, alto, el tablón. Y lo que yo le decía a usted, poderle dar viabilidad y darle agua a la gente de lo de la vega. ¿Para dejarle eso? Claro. Y que este, que si ya que ya está funcionando, hacer la conexión y meterle la tubería del tablón hacia abajo a la producto nuevo hasta la planta. Y antes de llegar a la planta donde coge para abajo, coger la carretera abajo para poderle dar. Yo digo que por la palma. Sí, es una tapa. Y se le va a dar agua a esa gente que no tiene la palma, a salir abajo donde los... Bueno, la palma tiene agua desde el alto. Pero, pero la puede uno sacar abajo donde los... Donde los... Esto, don Gabriel. El definido Gabriel Mota. Sí, sí, sí. Y ahí darle a esa costilla de la vega que no tiene agua. Sí, también le puede. Hasta donde lo echaba, hasta donde piña. Pero este, así como dice don David, esto es lo que tú hay que ampliar los endereños. El desarenador hay que ampliar. Es que, claro William, es que no da. ¿Y otro? No da. O sea, se supone que los productos nuevos tienen que llegar... 15.4. 15.4. Listo. A la planta. A la planta. Claro, pero resulta que están uniendo dos acueductos en el... Y están llegando 14 larguitos. O sea, no da. Por eso digo que tendría que ser uno nuevo y lo que usted dice, claro, es la lógica. Que vaya el nuevo hasta la planta de 15.4, el nuevo. El nuevo. Pero que tengamos el otro viejo, porque es que el ajo tiene que ser ese para que alcance. Exactamente. Eso es. Y otro gallo que nos toca por ley es cambiar la tubería que va por el demorcero. Porque la verdad ese es el primer problema que tenemos con este proyecto. Es que a mí, es que yo no entiendo... Es que... Es que... Es que yo no entiendo por qué cogieron esa loma y no la cogieron por donde estaba el viejo que era más descansado, ¿cierto? Aquí va en cuatro. ¿Ya? Y lo montaron a francoar por Fátima porque hay... A la falla. Por una falla geográfica. Pero entonces sí se puede colocar por ahí por esa vuelta y sale abajo en la punta de la... De la placa huella del roble. De la... De la... Más arriba delante de usted. Ahí la pueden sacar. Y entonces ya sale en travesía y no tiene ese problema esa vuelta. A salir ahí al camino de donde los triviños. Eso sí, por ahí por ese problema. Venga, baja en cuatro pulgadas y la loma... Seis. Seis. Mira, él baja aquí en cuatro, llega a la purga y de ahí para allá sigue en seis, por esa loma arriba. Entonces, imaginen... Imaginen qué presión va a coger ahí para arriba si antes se amplía. Es que lo que yo le comentaba, alcalde, lo que decía don Francisco, el maestro general. Que él... Nosotros hablamos mucho con él. Y él decía... A mí el arquitecto y el ingeniero general me dijo, usted limítese a hacer lo que hay en los planos que a usted no le interesa más. Lo mismo dijo el ingeniero de Santa María. Dijo también, dijo, yo sé que esto queda mal hecho. Dijo, pero estos fueron los diseños que allí me dieron. Así me entrego. Y yo, yo escuché, yo no sé hasta dónde se hacía. Que este acueducto no hicieron el estudio en... Digamos, en sitio. Sino por todas las investigaciones. Ese fue... Para la muestra un botón. Sí. Por eso, o sea, no hicieron el estudio... Estudios que eran. Estudios técnicos. Estudios... En terreno, en terreno. Si no, cortaron ni pegaron. Y el trazo no era por aquí. El trazo era por el otro lado, a salir aquí al cruce, bajo uno aquí, a cerrar y pasarlo así. Con la carretera arriba. Con la carretera. Con la carretera. Y haya sido mejor. Y haya sido mejor. Y se ha quitado todo ese problema de toda esa loma. Claro. Venga, Fabio, pues... Aquí ya quedó más que claro. Aquí se une. Aquí se une la producto viejo y el nuevo. Sí. Sigamos la ruta. Lo que sí nos hacía faltar una válvula... Ah, pero lo que decía donde habiera... Lo que decía donde habiera que fuéramos hasta el acueducto viejo para ver qué flujo de agua está corriendo hacia acá. Pues el agua que está cayendo al pueblo es esa. Ahí en la bocatoma. Aquí está el quitigla. Me parece bien. ¿Y entonces cómo han recibido el sistema con los dos acueductos conectados? Porque según... Ustedes no han hecho conexión del acueducto viejo, ¿no? Ahí el que tiene que dar el informe... Jorge. El botanero anterior. Y él y la junta de empalme que recibieron. Que nosotros no recibimos. ¿Y entonces? Ya están liquidados los contratos. Hasta de cierre liquidados. Claro, ellos hicieron allá. Lo que nos causa duda es... Reciben un contrato. Cuando se sientan allá van a Neiva, Bogotá, firman y ya recibieron. No hay una lista de chequeos, supongo. No lo he visto. ¿Qué manual? No hay un manual de funcionamiento. No hay lista de chequeos de... Entregamos tantas cámaras de funcionamiento. Entregamos este desarenador de esta manera. ¿Dónde se fue el calificio? Pero don Luis dice... O sea, ahora a rato estuvimos hablando con don Luis. Don Luis dice... Yo les propuse que hiciéramos una comisión de empalme para recibir acueductos. Y le dije, ¿y qué pasó? Dijo, no, no quisieron. Por eso. Por lo menos yo como veedor. No sé. No tuvimos el conocimiento de nadie. Dijo, no quisieron que hiciéramos la junta con la veedulía y el empalme. No sé. Hay que preguntarle a don Luis. Hay que preguntarle. Porque el día que vinieron que supuestamente entregarme, que fue un jueves, me entregaron ahí la bocatomia y desarenaron los demás. Yo esas otras válvulas que hemos encontrado hoy, yo no las conocía en nada. A mí no me han entregado el acueducto. No me han entregado el acueducto. No me han entregado nada. No me han entregado el acueducto. Don Luis, usted con fontanero, entonces dices que recibe agua del acueducto viejo actualmente? Yo no lo he recibido, así no he recibido todavía nada. No, pero actualmente el agua que está llegando por APA es del acueducto viejo? Sí, es del acueducto viejo. Qué opina usted, señor veedor de lo que está diciendo el señor fontanero? Estamos recibiendo agua del viejo acueducto. Yo opino que cómo... Qué apreciación, no? Cómo van a recibir el sistema de acueducto nuevo, no? Ya firmado y todo. Y él acaba de decir que él no tenía conocimiento de que los dos estuvieran en funcionamiento. O sea, qué ha pasado? Vamos para el acueducto viejito a darnos cuenta. Sí, pero las motos entonces tenemos que salir, no sé por dónde saldrán acá. Pues nosotros nos devolvemos por aquí y seguimos en las motos y los alcanzamos. Y los alcanzamos allá. Es la única. Vamos a hacer un stop. Ya salimos del área donde presuntamente se conectan los dos acueductos. Nos venimos por la carretera. Y ahora estamos en el área donde queda el viejito, el viejo acueducto. Vamos a ir hasta allá. Hasta el desarenador viejito. Vamos para allá. Por qué se presume que se está recibiendo agua del viejo acueducto? Porque ustedes han podido darse en cuenta que se ha venido desairando la red del acueducto nuevo. O eso es lo que hemos visto en el momento en que hemos estado grabando. El desarenador antiguo. Vamos a ubicarnos en un lugar donde podamos mirar bien. Este es el desarenador. Este es el desarenador. Este es el desarenador. Este es el desarenador. Bueno, ya se me olvidó. Desarenador. Podemos ver el... El acueducto viejo no está en funcionamiento? No está en funcionamiento. Entonces no entiendo de dónde dice el fontanero que está bajando los 6 litros. Entonces no saben. No puede ser. Venga por acá más cercano, señor veedor. Fabio. Aquí, de todas maneras, aquí estamos mirando que baja agua, no? Sí. Pero el agua se está... Se llena. No está bajando para allá. No hay evidencia de que baje. Se rebosa aquí. ¿Dónde no está bajando para allá? Miremos. Vamos a dónde. No está bajando hacia... Es el caudal. Se mantiene. Se está botando el agua aquí. Y... Del viejo acueducto. Del viejo acueducto. Y regresa a la quebrada. Al cauce normal. Regresa a la quebrada. Y por allá no hay entrada? Está sellado. Está sellado. No está en funcionamiento. Bueno, entonces aquí sí hay una total confusión. Porque el señor veedor dice que está sellado. No está en funcionamiento. Entonces no entiende por qué el señor fontanero dice que se está... Que la zona urbana se está notiendo de este acueducto. Además, pues, este acueducto no ha recibido mantenimiento en... Porque mira la cantidad de lama que tiene aquí esta área. Usted puede darse en cuenta. Inclusive... Me ahogo. Yo no aprendí a nadar. Voy a ver como el ladrillo. O... Las informes están ahora... Ahí confusos. Pues igual es una visita... Conocer el área. Por ahí ya llega el señor fontanero. Uno de los señores fontaneros. Aquí algo rápido. Esa es la válvula de... Ahí está. ¿Pero no está bien? Lo que está bien. Con esto no está en funcionamiento. No, ahí está abajo. Está abajo, ¿no señor? Sí, sí. Se está botando. Ya vea... El agua aquí literalmente se está botando. como pueden darse cuenta, literalmente se está botando literalmente se está botando el agua, ya lo acaban de darse en cuenta entonces y ya volví en cuenta de que prácticamente es la que está buscando no está bien pero quedó usted ahora perdido, no está confuso, si lo entendemos nosotros también quedamos confusos porque pues acá por aquí, que dice el señor Gustavo, cuéntenos me parece que han conectado el acueducto el acueducto nuevo utilizando la instalación media es lo que van a investigar ella usted como consuelo entonces que propone para que, para salir de este laberinto informativo lo que estamos haciendo en estos momentos es mirando todo el acueducto desde el nacimiento hasta el final, hasta la planta de tratamiento, para ver que encontramos más y según eso ya sentarnos y mirar que cálculo podemos hacernos el alcalde, el consejo bueno en este momento pues hay una confusión no se sabe a fin de cual acueducto está recibiendo agua el municipio literalmente quedaron confusos Don David es una persona muy experta en esto vamos a ponerle cuidado a las palabras de él él dice que literalmente toda el agua está aquí Don Fabio usted que como veedor que apreciación tiene ahora también quedó perdido como quedaron todos pues yo diario he mirado esta vaina así estando en servicio o no o no siempre cuando, cuando está esto que cierran esta vaina sabe y esta es la que regresa a la quebrada no como es que se llama esta quebrada uno le dice la arenosa y otro la negra la negra, bueno muchísimas gracias por el dato mi papá que es más viejo decía que estaba la arenosa la arenosa bueno vamos a ver por acá que otros datos nos pueden decir con relación a el desarenador del producto viejito por acá no tiene más tubos pero me refiero al tubo ya del agua que corre para vamos a preguntarle a otro vedo 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 vamos a preguntarle a ver si de pronto esta es la que usted aunque nos dicen aunque es posible que esto tiene como un sistema de bypass para que pase el agua directamente de la boca toma en un momento de lavado y esté conectada o sea aquí es evidencia que no haya conexión pero que la hayan dejado conectada porque ese es el desarenador no? entonces don jovi aquí donde está el encobrado ah este es el encobrado desde el tubo que lleva el agua que arranca para seguirlo bueno aquí están las apreciaciones de la gente que ha llegado hasta esta área incluyendo al señor alcalde y concejales de la alcaldía también por aquí pues el señor jefe de planeación tomando atenta nota visual también no? así es el dato hasta ahora es que están perdidos por donde está llegando el agua a la zona urbana no? porque de aquí se dice que parece que no es no es de acá verdad? pues precisamente Christopher saludarlo a usted y a todos si buenas tardes creo que ya es tardes en este momento se está haciendo la revisión precisamente técnica para determinar en terreno que es lo que existe y ya poderlo después mirar en planos la información que tenemos en la oficina eso es lo que se está hoy evidenciando pero aquí en la parte ya hablando más como muy puntualmente con el tema del agua usted ha podido decir que de aquí está saliendo agua o que definitivamente este acueducto ya está cerrado? no el desordenador está funcionando normal está funcionando normal aquí en la parte de aquí colóquenle unos 50-60 metros hay una válvula vamos a verificar que esté funcionando o esté abierta para que esté llevando la conducción como tiene que ser y lo que decía ahora Fabio uno de los veedores muy seguramente el bypass que está puede estar también abierto eso es lo que se está verificando en carrera hoy mirando toda esa parte hablemosle a la gente en términos más sencillitos cuando hablamos de un bypass en esta área a qué se está refiriendo? es una conducción una línea de conducción que tiene el sistema para poder llevar en este caso la fuente líquido y que nos permite entonces hacer un lavado por ejemplo en los tantes por ejemplo ahí en pantalla estamos mirando un cofrado no? en la parte derecha estamos mirando un cofrado ese hace parte del bypass? no, es una línea independiente a este sistema paralelo a lo que están observando correcto, está enterrado? si debe estar enterrado y ese hace que pase el agua directamente por si se necesita lavar por ejemplo aquí el desarenador? esa es la función que él debe cumplir el bypass correcto bueno ahí la aplicamos con plastilina por decirlo así también ustedes pudieron mirar que esta área el agua está totalmente bueno las paredes de esta área están totalmente lamosas lleva varias no sabría decir semanas pero si se nota que bastante tiempo porque pues el agua no coge lama así como tan grueso en una semana no claro ahí se puede ver usted lo ha registrado la información está para hacer un mantenimiento a los tanques bueno muchísimas gracias nosotros vamos a hacer un esto a ver que nuevos datos hay sobre esta visita a los dos acueductos ahora estamos en el viejo acueducto también ahí está el caudal miren la rejita por donde se hacía la captación del agua o se hace porque ahora hay dudas realmente de dónde se está recibiendo el agua al acueducto de la zona urbana ya que esta agua dentro entra allí pasa a esta recámara así acabamos de cerrar la válvula para que no ingrese agua acabaron de cerrar esta válvula ya empezó a secar y acá se mira ¿por qué sabe que empezó a secar? porque acá evidenciamos el desarenador acá miramos el desarenador y miramos como se ha bajado y además pues también ahí se evidencia se evidencia cuánto bajó ha bajado de nivel no? en el sistema pero es normal que haya agua ahí dentro de esa recámara es cierto como aquí esta zona está picando si claro entre ahí está captando las mejillas la zona que hay ahí la zona que hay para acá bueno pues estamos por acá en esta área porque pues no se tiene ahora claridad de cuál acueducto es que está llegando agua a la zona urbana este es el viejo acueducto con el que prácticamente llegó por acá a los 60 años y ya está terminando de bajar nivel ya porque ahí se mira ahí está y acá se mira todavía que entra agua se nota movimiento de agua bueno pues la cámara vamos a tratar de coger de otro ángulo porque de aquí no logramos coger el ángulo vamos por este otro lado a ver si logramos coger algo vamos a ver 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 donde está el tubo porque no hablan de 70 hectáreas ahí de eso don Fabio ahí hablan de 70 hectáreas a cuánto más o menos está el desferenador viejito 50 metros 50 metros 100 50 50 metros 50 50 50 50 50 ah conclusión ustedes son los veedores qué les puede decir a la gente a estas alturas de la visita porque ya visitamos hemos hecho un recorrido enorme de 2 horas y media ustedes como veedores que le pueden informar a la gente qué tranquilidad a la gente o qué les pueden decir a ellos que toman el tiempo de ver estos vídeos don Fabio o don Nelson pues como usuario del sistema de acueducto el panorama es como desalentador complejo no por qué porque de todas formas hay unas personas nuevas no tienen no hay un manual especificado que diga de tal manera se tiene que manejar este acueducto para para que no tengamos esas fallas más bien veo que hay cierto cierto egoísmo en la información entonces me preocupa este tema la comunidad de oporapa tenga que pagar el pato como siempre de pronto por por las envidias realmente sugiere usted que haya un acompañamiento para poder saber realmente cómo cómo quedará en funcionamiento del acueducto es que sabemos que no hay un manual escrito de cómo se tiene que manejar el acueducto nuevo es el primer vacío que se evidencia no no sabemos que se entregó que se recibió no tengo listo no hemos verificado listas de chequeo nadie ha venido por acá será de recorrido para hacer la entrega formal del sistema funcional no hay un tiempo prudente de 23 meses de que el servicio sea continuo para decir funcionó no funcionó tanto litro por segundo entonces el panorama es desalentado y desalentado porque se recibió en diciembre del 2023 ahora pasa a seguir cómo se levanta la información que es una parte de los manuales de funcionamiento del acueducto donde están esos manuales por aquí el señor jose deymar en la parte de los recibos que puede decir usted don jose deymar porque pues usted sabe que ya en la parte práctica ya del hogar y la gente no se pone a ver qué está pasando por acá y no porque no llega agua bueno porque es que nosotros por lo menos un ejemplo la vaina de los medidores si se trataba del acueducto viejo no debía de habernos puesto los medidores prácticamente estos últimos cuatro años pasados y estamos trabajando con el acueducto viejo que casi es la mayor todo el tiempo nosotros tomamos agua fue el acueducto viejo y no el acueducto nuevo entonces ahí se hizo un cobro que no tenía que ser prácticamente verse lo hecho la gente porque estamos era funcionando con el acueducto que veníamos pagando un mínimo pero mire la cantidad de ahorita que la gente de prejuicio gente que le llegan recibo por 60 70 o más miles de pesos cuando la 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 capacidad de muchos usuarios no da para eso bueno esta es la apreciación que da don jose deiner me recuerdo el apellido torres veedor de la obra de la millonaria obra pues que justo ya 2 horas 25 minutos después realmente con certeza no se sabe de cuál de los dos acueductos está recibiendo agua para la historia pues les muestro cómo es el suelo de la quebradita la negra o la arenosa esta es una quebradita que se mira como más pequeña no es que si mira que no está conectado directo tampoco es que pensamos que podría estar conectado directo no pero es que lo está abierto una parte de la que se va a cerrar entonces alguna llave que se cerra es que de igual forma aquí va prácticamente por 24 días vamos a regresar al área donde está el desarenador desarenador si del acueducto viejito para que ustedes conozcan regresamos allá se supone que no debe estar bajando ahora agua verdad aquí ustedes miran la red sin encofrado este del acueducto viejito a un promedio de casi 100 metros dice aquí está el caminito bastante feo pues claro ya cuánto tiempo por aquí seguramente bueno aquí se nota cómo está el área porque está en verano pues se mira así no realmente queda muy cerca al desarenador ahí los pueden estar ustedes viendo nosotros vamos a darnos cuenta verificar si en efecto dejó de bajar agua no porque están bastante cerca porque a esta altura del vídeo pues hay una confusión de cuál de los dos acueductos es que realmente baja el agua y sí claro mira pues la llave estaban abiertas por eso bajaba agua y ahora se pueden dar cuenta que ya no baja agua miren ustedes ya se pueden dar cuenta que no baja agua se puede verificar rápidamente no mira ya dejó de mermar agua imagino que ahora la volverán a abrir no sé vamos a esperar a los veedores a ver qué apreciación tienen don jose don fabio pues ya podemos verificar que no baja agua al desarenador entonces se supone que entonces abriéndola eso seguiría bajando ya para la zona urbana también porque está la teoría de que están unidos los dos bueno quedó eso ahí en el aire solamente el gobierno ejecutivo amor por oporapa puede aclararle a la comunidad digital o por apencia y a todas las comunidades realmente como fue que quedó el funcionamiento de el acueducto para la zona urbana del pesebre del huila lamentable es allá donde unen los dos no encontrar nada no allá no es llave ni nada para saber pues al área donde se fue unido al área donde se supone solamente hay el tubo que llega del otro lado de la quebrada a enterrarse a una columna de concreto no se sabe si de pronto hay alguna tapa tapada con tierra porque en esa área ya se sabe que pasa la red del acueducto viejito ella y la importancia de la información precisamente estamos por acá y tomándonos la molestia de hacer el filme con todos los detalles para que ustedes puedan enterarse y pues que estas cosas no se vuelvan a repetir el afectado son los los afectados somos los ciudadanos porque a toda hora tenemos que usar el servicio y pues por fallas en la información también se ha fallado del servicio del agua ahora nos hemos metido por un senderito una trocha el acueducto viejo para ir a mirar una válvula que nos pueda ayudar a saber si en efecto está llegando agua por el acueducto viejo estamos caminando caminando mostrándole a ustedes como es que se llega mira todos estos todos estos metederos solamente los debe conocer los mira las cajitas del acueducto viejo una caja de un desairador de la tuede de la aducción antigua vieja bueno y con esa agua ahí encima eso no tiene nada que ver miren esto es evidencia de que el acueducto antiguo es el que está funcionando en el momento o sea después de varias horas llegar a esta conclusión de dos horas y media tengo ya aquí en registro que si está conectado que si no está conectado y ahora nos damos cuenta que los litros por segundo que llegan a la planta de tratamiento son del acueducto y el sistema viejo el sistema no está no está en funcionamiento y ahí en el fondo que hay como una llavecita también a la antigua la valvulita es una llave de las antiguas para desairar el acueducto para con cariño y amor abrirla porque no se daña mire que la llave de la bocatoma también le faltan unos tornillos es esta que la roban la llave consejalo usted que apreciación creo que ahora tenemos claridad que el acueducto nuevo y el acueducto viejo estaban conectados está empalmado y en ese momento el que está funcionando en realidad es el acueducto antiguo porque hemos visto a toda hora que en el nuevo iban como desairando es decir quitándole el aire a la tubería y aquí estamos evidenciando que si es positivamente que está funcionando el acueducto antiguo entonces después de tanto voltear no porque ya vamos todo el medio día volteando en ese tema son las 12 y 46 y nos acabamos de dar cuenta que porque estaba esa la duda y bueno ya ustedes se pueden dar cuenta para donde vamos ahora buscar almuerzo bueno entonces salimos de aquí esta es la quebrada la arenosa creo que le llaman o la negra ustedes ya se acaban de dar cuenta cómo está funcionando el nuevo y el viejo acueducto si tienen más información que puedan dar pues muchísimo mejor de eso se trata y esta es la quebrada la arenosa o la negra estamos aquí recorriendo por trochitas porque esto no hay camino no hay nada pues esto también es devalorable a los montaneros no porque pues sean nuevos o sean activos pues estos son los recorridos que deben hacer para estar pendientes que la zona urbana le llegue al servicio del agua las 24 horas y digo que las 24 horas porque pues estamos hablando o ya se sabe que el gobierno Amor por Oporapa en diciembre del año 2023 habría recibido el acueducto no se sabe ah bueno los veedores ya confirmaron que ellos no tuvieron conocimiento no fueron invitados es decir que ellos no tienen responsabilidad en que realmente el recibimiento del acueducto del nuevo acueducto que a fecha de hoy 26 pues que no está funcionando porque se ha venido desairando las válvulas como ustedes han podido darse en cuenta en los videos donde pues varias personas han estado ahí observando y que también han tomado los registros digitales estamos saliendo estamos saliendo de la quebrada la arenosa o la negra es la primera vez que yo la ando pero es una experiencia bonita porque pues de esto se trata entregarles conocimiento información a ustedes para que puedan estar enterados si han llegado hasta aquí pues felicitaciones porque se sabe que les interesa el desarrollo del pesebre del huila el desarrollo de su tierra natal ya salimos a la carretera listo ya salimos ya salimos bueno vamos a hacer un stop y estamos avanzando